Buenas tardes para todos. Es para mí un placer ser la moderadora de esta actividad que está comenzando a las 5 y 3 minutos de la tarde, puntualidad por parte de la mayoría de los invitados, del público asistente y bueno, feliz además de ser parte de esta iniciativa de analítica.com que ya tiene tiempo. Inicialmente se hacían presenciales estos eventos de Venezuela optimistas, pero bueno, por las circunstancias de la pandemia ahora estamos por esta vía, gracias a Dios existe la tecnología y de hecho también esa tecnología está incidiendo directamente en la educación. Es una herramienta fundamental hoy día para mantener, por supuesto, a las sociedades formadas, educadas y celebro que existan este tipo de actividades que me permiten, como nunca antes y seguramente ustedes, participar durante la semana en muchísimas actividades, escuchar a muchísimos especialistas, tener la posibilidad de poder, bueno, ser valiosísimas como la de hoy. Así que, la de hoy particularmente tiene que ver con educación, dentro de ese marco de Venezuela optimista, nosotros estamos buscando generar puentes y que tengamos la mayor cantidad de herramientas en todas las áreas para poder impactar positivamente a Venezuela, cuando además, bueno, las oportunidades, digamos, las circunstancias estén mejores para poder cristalizar fabulosas ideas que existen. Emilio está ya listo para hacer la presentación formal del evento de hoy, que va a durar dos horas. Es una dinámica con cuatro ponentes maravillosos, una audiencia además fenomenal también, que se va a colaborar con sus preguntas también en el contenido, que nos queremos llevar hoy todos para la casa sobre el tema de la educación, que es la base. No es un cliché, es la base, es lo fundamental para poder desarrollar un país. Y bueno, lo que vamos a buscar en esta actividad de hoy es no solamente conocer nuestra realidad, que creo que bastante la tenemos clara, pero hay que repasarla, sino también ver hacia dónde debemos apuntar para lograr esa Venezuela que anhelamos y que sí es posible. No es tan rápido, pero es posible, definitivamente además con la población que tenemos, con los ciudadanos que tenemos en Venezuela dispuestos a entregar lo mejor de cada uno. Emilio, tus palabras de bienvenida, por favor. Bueno, muchas gracias, Cláudio. Quiero agradecer a nombre de Analítica su presencia en este quinto foro hacia la Venezuela optimista. El tema a tratar hoy es de máxima importancia, porque el futuro de nuestro país va a depender en gran parte de la educación que reciban nuestros niños y jóvenes, que tendrán que lidiar con un mundo cada día más complejo, signado por lo que se ha denominado ya como la Cuarta Revolución Industrial, propiciada por la acelerada expansión de la inteligencia artificial, artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, sin ignorar los efectos que tendrán en la sociedad los blockchains. Hoy tenemos la suerte de contar con cuatro ponentes de Lugo que han dedicado gran parte de su vida a la educación. Antes de darle con Gladys y los ponentes, quiero anunciarlo que el próximo foro, a mediados del mes que viene, será dedicado a los constructores de país. En ese evento participarán numerosos jóvenes que han creado empresas exitosas en estos tiempos difíciles y estarán acompañados por cuatro empresarios que o los han financiado o los han asistido en desarrollar su exitoso proyecto. Le cedo el micrófono a Gladys, quien nos ha acompañado en todos estos foros y no solo es una excelente moderadora, sino diría que es a la vez una animadora e inspiradora que cree firmemente en una Venezuela recuperada y optimista. Gracias, Gladys. Gracias por esas palabras, Emilio. Hay que decir además que una serie de empresas siempre están apoyando este tipo de iniciativas, como es el caso, por ejemplo, de Farmatodo, de Digitel y la Asociación Civil Beca Umpana, que tiene un proyecto fabuloso, ya de hecho ahorita acaban de cumplir en junio 10 años de existencia apoyando a jóvenes justamente con becas para que puedan desarrollarse, puedan, bueno, insertarse con las mejores herramientas, con los mejores y mayores conocimientos en el mercado laboral. Así que, dicho esto, voy a presentar a nuestros ponentes. Estoy feliz de tenerlos a los cuatro. El padre Ugalde, además, bueno, para mí ha sido una referencia, vengo de la Católica, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, mi universidad. El padre fue rector de la universidad, pero además una referencia en educación, de la buena educación que necesitamos en este país. Y el padre Ugalde justamente nos va a hablar sobre el cambio del estado docente a la sociedad educadora. Importantísimo tema. En la segunda intervención, todas van a ser de 20 minutos, inmediatamente después del padre Ugalde va a hablar quien es vicerectora, arquitecto, la profesora Mariela Sato, especialista en educación y tecnología. Conversará sobre el impacto y el alcance que tendrá el uso obligado y apresurado de las distintas tecnologías digitales en la experiencia educativa tradicional y analógica en tiempos de pandemia. La también profesora de la universidad, como decía, Simón Bolívar, realizará una aproximación a los retos y oportunidades para la educación superior. La tercera intervención estará a cargo de Benjamín Charisque, rector de la Universidad Metropolitana, quien armará su presentación sobre las prioridades de la educación, creación, innovación y desarrollo para formar personas con pensamiento crítico, capaces de aprender, de emprender y también inventar, que es algo tan importante, realizar este propósito con instituciones de educación superior sostenibles. Y la última intervención, la cuarta, es de Juan Maragal y él va a mostrar los resultados de su investigación sobre los espacios educativos, las formas pedagógicas y la evolución de las tecnologías que apuntan hacia un necesario cambio de estructuras que durante varias décadas se instalaron como único modelo. De hecho, todo esto está dentro del marco de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial y robótica, hacia dónde va la educación, particularmente en Venezuela, que bueno, sabemos está tan afectada. Así que la primera intervención es del padre Ugalde, sacerdote jesuita, como decía, fue rector de la Universidad Católica en Rebello, licenciado en filosofía y letras, en sociología, en teología y además es magíster y doctor en historia, profesor de teorías políticas contemporáneas y de cambio social en Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Academia de la Historia, fue director además del Centro de Reflexión y Planificación Educativa. Así pues que, padre, la palabra suya son 20 minutos, después serán las demás intervenciones también del mismo tiempo. Cerradas las cuatro intervenciones, haremos ya el ciclo para las preguntas y las respuestas de nuestros invitados de hoy. Todo suyo, padre Ugalde. Bienvenido. El micrófono del padre Ugalde, por favor. Listo. Buenas tardes y un saludo muy cordial a todos. Creo que a todos los cuyos rostros he visto, pues son conocidos y amigos. Y voy a tratar de decir en 20 minutos, respetando el tiempo de todos los participantes y también de los panelistas, dos o tres cosas que me parecen que son fundamentales en el sistema educativo tal como estamos ahora y que ya eran muy problemáticos antes de la pandemia. De manera que sería un error pensar que la pandemia es la que nos ha creado el problema de fondo que tenemos. Y esquemáticamente parto del siguiente punto. El problema de la educación en Venezuela hoy, en este momento, es que es una educación sin maestros y sin presupuesto. Sin suficientes recursos ni preparación de la mayoría de maestros y la inmensa mayoría de familias para la educación online. Sin mantenimiento en las escuelas. Y sin base para el apoyo familiar en educación semipresencial. Eso parece todo negativo, pero no es negativo, sino es no hacernos ilusiones. Por ejemplo, suena muy bonito lo que dice el ministro, cada familia una escuela. Y puede ser un ideal. Cada familia una escuela. Pero eso responde lo mismo que el año pasado dijo, cada escuela una empresa responde a un fracaso rotundo. Y voy a abordar eso un poco. Es decir, efectivamente, la participación de la escuela es fundamental. Perdón, de la familia es fundamental. Como es fundamental. Como es fundamental. La relación entre los educadores y la familia. Pero antes quiero recordar un par de cosas. Por eso titulo el tema del estado docente a la sociedad educadora. En el tema del estado docente, la palabra clave es la exclusiva. En Venezuela hubo un debate y una lucha y unos logros importantísimos para simplificar. Vamos a decir que en el trienio ADECO, donde el énfasis era en el papel educativo del estado. Y uno viéndolo en perspectiva dice, no les faltaba razón. Si solamente tenían acceso a la educación los que podían financiarla o pagarla, pues la inmensa mayoría se quedaba sin educación. Por tanto, era muy importante que el estado asumiera la responsabilidad de que en cada rincón de Venezuela hubiera escuelas, hubiera maestros y hubiera niños en la escuela. Lo que no era acertado, desde mi punto de vista, era la palabra exclusiva. Y que en determinadas tendencias, en aquel momento, pues consideraban, bueno, la educación privada es un negocio o es una, bueno, un dominio de la educación religiosa, etcétera, etcétera, estaba lleno de prejuicios. Yo creo que hubo prejuicios de parte y parte. Pero el estado docente, el tema se discutió en la constituyente de 1998. Podemos decir que con la democracia en los años 60 se encontró un equilibrio entre el papel del estado en educación y de los gobiernos y un equilibrio entre la iniciativa social de desarrollar escuelas, universidades en los diversos sectores. Pero en el debate de la constitución del 98, el chavismo volvió a plantear el estado docente en exclusiva. Yo recuerdo muy bien esto porque tuve un debate o una discusión en la televisión con Edmundo Chirinos, que era constituyente en ese momento, y él defendía lo que defendieron los chavistas, que afortunadamente no lograron que se aprobara. Por supuesto, se aprobó el papel del estado en la educación, pero sin excluir a los otros factores. Y para decir brevemente, la idea del estado docente en exclusiva, hoy día todavía funciona en Cuba. Es decir, en Cuba nadie puede educar sino el estado y a quien el estado encarga. Y esto es tan claro que en Cuba las escuelas, eso lo he visto yo en La Habana, los muchachos saliendo al campo el lunes y regresando el viernes, de manera que pasen toda esa semana en manos de militantes y educadores de confianza del gobierno, lejos de su familia, para evitar la negativa influencia de las familias. Y por supuesto en esos regímenes sería absurdo pensar que de pronto hay un director de una escuela que puede pensar distinto de Fidel Castro, al menos en público, no lo puede, o un rector de una universidad. Es decir, el paquete de crear el hombre nuevo incluye el monopolio y la exclusiva de la educación, por eso los textos tampoco son libres, en aquellos tiempos se discutía el texto único, etcétera, etcétera. Y esto es bueno recordar. Afortunadamente, en la Constitución venezolana no prevaleció eso y además en el preámbulo de la Constitución o en la exposición de motivos que eso está hecho al final como para darle coherencia, hay una frase muy feliz que yo siempre la defiendo y dice que en los temas sociales donde hace falta la participación directa de la comunidad, es necesario el desarrollo de la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado. pero el que tiene en la cabeza la conciencia de que en definitiva es el Estado el que tiene que apropiarse de la educación de los niños, rehúye al máximo la participación de la familia. Y en Venezuela el tiempo ha demostrado en instituciones como Fe y Alegría que han luchado para que la familia esté en la escuela, que el Estado esté también porque si no, no hay escuela en un barrio pobre y esté en la sociedad civil, es decir, estén los educadores, estén empresas y fundaciones, de manera que los tres factores, familia, Estado y sociedad, se exijan mutuamente y se apoyen mutuamente. Entonces, un régimen al que en principio su ideal sería que solamente en educación esté el Estado y cuando digo Estado es el Estado partido, porque el Estado está tomado por el partido como lo está en Cuba, entonces todo otro factor que entre en la educación sería negativo. Pues bien, sorpresivamente, cuando los salarios no alcanzan, cuando el Estado ha caído en quiebra, si usted depende el 100% o el 90 y pico por 100 del Estado, pues su escuela cae en quiebra. Y el año pasado, cuando veían que no tenían dinero para reponer las escuelas, esa labor que se hace al comienzo de año, pues el ministro dijo una frase feliz. Cada escuela una empresa. ¿Y a qué se refería? Bueno, pues las escuelas van a hacer su mantenimiento. Pero si tú no has tenido esa práctica, la frase feliz resulta una burla. fe y alegría sí puede hacer el mantenimiento de su escuela y lo hace cada escuela con los padres en agosto o en julio o en septiembre. Y se hace un esfuerzo y hay una capacidad de gestión en la escuela. Pero si eso no se ha desarrollado, pues la ilusión de que cada escuela haga su mantenimiento, pues resulta una burla. Y ahora, cuando no se ha querido desarrollar la corresponsabilidad educativa de la familia, dice, bueno, como el Estado está quebrado y las escuelas están como están, pues la frase feliz, cada familia una escuela. Pero detrás de esa frase feliz es una barbaridad. Porque la inmensa mayoría de las familias no tienen posibilidades de sustituir la educación escolar. Pueden dar ejemplo en la familia, la familia pobre también, pero de ninguna manera puede suplir la educación que necesita el niño y para lo cual necesita el maestro. Y este es un tema, a mi modo de ver, importante, porque los activos educativos de una familia de clase media y los activos educativos de la inmensa mayoría de las familias pobres son absolutamente distintos. Uno de clase media tampoco puede hacer la familia una escuela, pero temporalmente puede suplir. Y puede, el papá es ingeniero, ir a repasar las matemáticas y la mamá enseñar a leer, etc. Pero, en los barrios ni hay espacio, ni hay la capacidad familiar de mayor educación que tienen y ni hay la infraestructura, como estamos viendo, de internet y todo lo demás. De manera que, dejándonos de frases, tenemos que ir al fondo del problema. Yo creo que en la nueva etapa de Venezuela, la sociedad educadora va a tener mayor y más variada participación en el financiamiento educativo, mayor presencia de la familia en la escuela y con los educadores, una mayor interacción y hay experiencias muy positivas. Tiene que haber una gerencia en la escuela misma. En este momento, aunque usted sea de Achaguas, la escuela de Achaguas no tiene capacidad de gerenciar nada porque ni tiene autonomía ni tiene un centavo y para pedir un bombillo tiene que acudir al Ministerio de Educación. Con más presencia en la escuela y la educación de la empresa productiva y sus urgencias. Las urgencias de la empresa productiva y del hecho productivo en el país van a ser infinitamente superiores a los que teníamos y entonces la educación tiene que ser muy explícitamente un sistema de formar productores. Productores de ciudadanía, porque la ciudadanía no llueve del cielo, y productores de los bienes y servicios que la sociedad necesita. Y, por supuesto, el Estado tiene que estar presente en la definición y financiamiento de la educación, pero abierto y promotor de la variedad y de la autonomía en la gestión. Es decir, los centros educativos, incluso los oficiales, tienen que tener verdadera posibilidad de gestión escolar y de cierta creatividad que hoy solamente los centros privados lo tienen porque no se dejan, digamos, absorber por el Ministerio. Y también es muy importante que los educadores, que el 100% de los educadores no tengan mentalidad de funcionarios. Es el gran peligro cuando usted dice, bueno, mi patrono es el Ministerio de Educación, es el que me paga o no me paga y entonces entro con una mentalidad de funcionarios que caer en eso es una limitante tremenda. Por otro lado, vamos a necesitar mucho más voluntariado educativo, sobre todo del mundo universitario apoyando el refuerzo escolar en el sistema preuniversitario. Y, naturalmente, y esto espero que lo desarrollen otros, con mucho más desarrollo educativo en línea y en los medios de comunicación social. La educación maternal y básica de calidad. Hay una primera deficiencia que marca la pobreza en Venezuela y es que todavía, aunque Aristóbulo Isturis en su primer, la primera vez que fue ministro en el actual gobierno, dijo que le iba a dar prioridad, pero la escuela maternal, que hoy día la tiene cualquier niño de clase media, en cambio, en los barrios, una escuela maternal aceptable, pues no ha logrado cubrir todo. Y entonces ya a los cuatro años ese niño está en desventaja. Y tampoco se ha logrado el 100% de la escolarización en la educación secundaria. Y esto es muy importante recordar y creo que está muy bien dicho en la Constitución y estaba en la práctica de los años de la democracia y en la Constitución también. La educación es obligatoria, dice textualmente el artículo 103, desde el maternal hasta el nivel diversificado. Y esa palabra obligatoria tenemos que tomarla en serio. Es decir, hay que mover cielo y tierra para que realmente, y eso es más asunto de voluntad que de presupuesto y darle la prioridad que tiene. Y en ese mismo artículo se dice, la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. El problema serio que vamos a tener es que si el nuevo gobierno tiene que cambiar las prioridades educativas, tiene que reducir la fuerza armada y el gasto en armamento, para que efectivamente se pueda cumplir con esto de garantizar a todo venezolano que lo necesite, el financiamiento de su educación, por lo menos, como dice, hasta el pregrado universitario. Al mismo tiempo es necesario el estímulo al creciente apoyo financiero de la familia. Probablemente en el año 40 no eran muchas las familias que podían hacer un aporte financiero para la educación de sus hijos. Hoy día son muchísimos más y, simplificando, pues en el sistema educativo, cerca de un 25% es financiada la educación por la propia familia. La autofinanciación de las familias debe ser estimulada, no exigida, porque hay gente que no puede pagar, pero sí no castigada, sino es bueno que eso ocurra, porque eso nos libera recursos para que a los más pobres no les falte el financiamiento. Y en escuelas como Fe y Alegría y otras muchas que hay de financiamiento insuficiente y que tienen subsidio estatal, también ahí el financiamiento ha de ser mixto. Es decir, hay un financiamiento del gobierno, pero no el 100% y las familias aportan sobre todo en el área del mantenimiento, porque cuando aportan el mantenimiento, las familias dicen, esta escuela es mía y yo la cuido, yo no dejo que la roben. Si la escuela no es mía, sino del Estado, pues yo robo lo que pueda y ya repondrá, el Estado que es millonario, ya repondrá. Entonces ese es un tema que tenemos que tener mucho cuidado y ya se me pasó el tiempo. Quiero terminar enfatizando. Hace falta cuanto antes un plan especial de estímulos para promover la vocación de nuevos educadores que hacen falta en todas las áreas. Pero muy especialmente en educadores para matemáticas, física, biología, inglés. Es decir, hoy día se está pirateando todo eso porque no hay educadores. Entonces, el gravísimo problema de que el educador gana una miseria en este momento es especialmente agravado en la carencia de educadores para esas áreas y falta de candidatos en el pedagógico y en las universidades que tiene escuela de educación de candidatos en esa dirección. Yo tenía una segunda parte, pero ya había previsto que iba a ser imposible tratarla, pero sí de la discusión salta. Algunas reflexiones un poco crudas sobre cómo repensar y cómo poder recuperar la universidad venezolana que también está prácticamente cerrada, al menos la que depende del 98% del presupuesto oficial. Muchas gracias. Gracias, Padre Ugalde, por su participación. Igual, eso seguramente vamos a pedir en alguna pregunta que lo respondan. Seguramente en esa parte de participación de todos, alguien va a querer saber qué hacer, qué debemos hacer con las universidades y en medio de las circunstancias que tenemos. Y lo otro también, que uno se pregunta en cuanto a esa formación de educadores que usted menciona, Padre Ugalde, y esto brevemente, si han contemplado que en esa fase o esa transformación de Venezuela se incluya psicología positiva para ellos, ontología, si se incluye también todo lo que tiene que ver con la formación del ser, que es fundamental, inteligencia emocional para que sean integrales, ¿no? Desde todo punto esto como docentes. Pero bueno, eso también lo responderá seguramente más adelante. Vamos a presentar a continuación a la vicerectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar, arquitecto Mariela Sato, la profesora especialista en educación y tecnología. Y actualmente, bueno, como decía, vicerectora administrativa, doctora en educación por la Universidad de Barcelona, España, como directora de servicios multimedia, fue responsable de desarrollar e impulsar el proyecto de educación en línea de la Universidad Simón Bolívar, así como el programa de alfabetización digital para profesores. Y su investigación está centrada en la evolución del espacio de conocimiento y el desarrollo de la cultura tecnológica para la innovación educativa. Profesora, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Gladys. Además, aprovecho para saludar al Padre Ubalde, a Benjamín Charisker, a Juan Maragal. Gracias por compartir este espacio y a todos los presentes. Bien, yo voy a compartir una pantalla que básicamente un poco la idea es organizar algunas ideas sobre lo que vamos a estar hablando. El título, un poco de la brevísima intervención que tendré tiene que ver con este impacto y este alcance que tendrá este uso obligado y apresurado de las distintas tecnologías digitales en el marco que hoy tenemos. Me voy a detener muy breve para conectar con lo que dijo el Padre Ubalde sobre la realidad y el marco real de un país donde ha visto en último lugar a la educación y que es por eso realmente toda la realidad que vivimos. Miren, yo quisiera comenzar en este momento hablando de, y siempre me gusta citarlo, cuando denomina la incertidumbre, un autor como Latour, cuando dice que, y lo repito, pareciera que estamos en pleno vuelo, hemos salido de un origen al que ya no podremos volver y nos dirigimos a un destino que ya no existe. Es decir, esta realidad que viene en el marco y que él apoya a todo el tema ambiental de saber que el humano se ha cargado el planeta es la preocupación de entender que en este momento si no hacemos algo con la educación puede exactamente pasar lo mismo. Es verdad que esta declarada pandemia es un problema planetario, pero realmente y entendiendo la globalización tenemos que entender que todos los espacios se presentan con realidades diferentes, así continentes, regiones, los mismos países, ciudades mismas en el mismo país tienen realidades distintas, de manera que para esto es fundamental, fundamental que nosotros podamos hablar de lo local. Por eso en este momento yo quiero hacer una referencia muy corta, muy breve, no me voy a extender muchísimo en estos datos, pero quisiera hablar de unos datos que recientemente recibimos en el informe en COVID-2019-2020 y solamente detenerme en un indicador que es fundamental para entender realmente cuál es el contexto que vivimos, que es el de pobreza multidimensional. Cuando nos dicen que el 65% prácticamente de los hogares viven en pobreza multidimensional, eso atiende educación, por supuesto, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda. Esa es la realidad, pero además de eso nos están diciendo, miren, la mayoría de las personas que viven en pobreza no completan la secundaria, ese es un dato fundamental y además nos están diciendo, miren, de esas personas que sí llegan, que completan la secundaria, un porcentaje del 27% está en un rezago educativo y damos fe de eso. Los rectores, las autoridades y la comunidad académica saben que cada día más llegan estudiantes que no están formados, no tienen las competencias para cursar estudios superiores. Esa es una realidad y han vendido la idea además con el tema de la etiqueta de inclusión, de darle acceso a la universidad cuando lamentablemente no están preparados y el sistema tiende a expulsarlos de inmediato. Y funciones que no tenían y no estaban adecuadas para la universidad deben ser repensadas para atender con programas de compensación, para realmente atender una matrícula que sabemos que está ahí y que realmente manifiesta una necesidad. De manera que esto de masificar la educación de manera de entender esto de la inclusión pareciera que está haciendo aguas. Bien, con este marco entonces yo quiero iniciar. Iniciar la presentación y exponer elementos que desde el punto de vista me parece que pueden ser fundamentales porque ha puesto en evidencia la realidad que vivimos no ya la que traía Venezuela como en su contexto local sino lo que ha sucedido desde hace cuatro meses ¿qué ha puesto en evidencia? Entonces me voy a centrar en tres elementos fundamentales y propongo el primero tiene que ver con qué se pone en evidencia cuál era la aproximación que habíamos tenido hasta los momentos hacia la tecnología y cómo eso ha impactado de manera directa en esta relación que hemos tenido con esta manera apresurada de atender por supuesto por supuesto tiene que ver esta resistencia esta manera incrédula esta aproximación tímida tiene que ver con la herencia analógica de años y que efectivamente ha hecho que siempre de alguna manera estemos viendo por el rabillo del ojo algo que no creemos que tenga un valor asociado de manera que ahora que tenemos que responder de una manera distinta tenemos y nos damos cuenta realmente que la tecnología en este momento es una opción pero quiero centrarme en cómo es esa tecnología por qué esa resistencia cómo ha sido esa evolución qué ha sucedido la mayoría de nosotros tenemos edad suficiente para entender que asistimos a la creación de un internet que tiene 40 años que la web es mucho más reciente que tiene que ver con 30 años pero que esa web que empezaba a mostrarnos en línea documentos digitales que inicialmente estaban en papel podían tener acceso ahora a una lectura que comenzamos a hacer una web una web estática donde no había ningún tipo de interacción pero que empezamos a evolucionar paulatinamente y a modelos y esquemas sociales y colaborativos de creación de contenido que exponencialmente hicieron crecer cierta información que tuvimos que estructurar esquemas a partir de los metadatos para darle orden a tanta información que seguíamos creando y que luego de alguna manera promover su búsqueda y hoy recientemente tenemos lo que ya conocemos por supuesto con la web 3.0 esta web semántica donde no sabíamos que esta traza que cada uno ese comportamiento que cada uno de nosotros tenía dejaba un rastro y ahora realmente no sabíamos por qué la información venía a buscarnos más que nosotros tuviéramos que buscarla ella sin saber realmente qué pasaba y todo este desarrollo de el logaritmo predictivo que tiene intenciones de inteligencia y que de alguna manera nos hace en este momento interactuar con una web y no sabemos muchas veces cuando nos responde un bot que es un elemento básico de inteligencia artificial bueno ese es el contexto que tenemos es decir toda esa evolución que ha sucedido en 30 años como de alguna manera hemos evidenciado que ha habido una resistencia entonces desde hace 30 años un poco lo que digo no solamente ha evolucionado el espacio web realmente en el que por cierto estamos aproximadamente 6 horas al día creando consumiendo comprando vendiendo en esquemas digitales distintos también sabemos que más de la mitad de la población mundial está conectada sabemos que casi el 75% del planeta ya cuenta con teléfonos inteligentes que hay una amplia gama de plataformas de tecnologías de dispositivos digitales y aunque es verdad que todavía hay una brecha digital que mantiene la oscuridad digital a ciertos sectores del mundo lo más importante de toda esta realidad lo más importante es que toda esta evolución tecnológica también ha hecho ha ido en paralelo de una evolución generacional que ha presionado de alguna manera estructuras sociales políticas económicas y cómo no la educativa yo quiero que solamente recordemos que venimos de decirle al estudiante guarde usted su dispositivo móvil porque se lo voy a confiscar a qué bueno que usted tiene ya un dispositivo móvil porque con eso nos va a ayudar y si tiene datos mucho mejor y si tiene internet también miren la deuda que tenemos con esta sociedad no ahora sino desde que arrastramos desde hace muchos años es inmensa y mucho más para aquellos que nos hemos dedicado a la investigación de tecnologías educativas miren quizás a lo mejor no presionamos muchísimo ni lo suficiente ni las instituciones de educación superior ni a a lo que significa la estructura o la presión social ante un país países por ejemplo como Chile que desde hace 12-13 años Costa Rica sin ir muy lejos por supuesto Brasil Colombia recientemente Perú que han tenido programas sobre la inclusión digital y han acortado esa inequidad en la dotación de la de la infraestructura y la alfabetización digital miren quizás la respuesta a todo esto porque estamos hablando de un poco de la resistencia que hemos tenido y la aproximación que hemos tenido a la tecnología y que es la respuesta de tantas cosas que seguiremos viendo tiene que ver mucho con tres metáforas que dos autoras hace varios años conversaron sobre las metáforas que teníamos de aproximarnos y la primera ellas hablaban de que el ser humano se aproxima a la tecnología como simple herramienta la segunda tenía que ver con que utilizo la tecnología según la entiendo es decir tecnología como texto y la tercera y es fundamental y es en la que yo me quiero detener que tiene que ver con la tecnología vista como ecosistema y efectivamente estamos en un ecosistema digital y hemos seguido viendo la tecnología como simple herramienta cuando vemos a la tecnología como simple herramienta definitivamente la tenemos a un lado y la utilizamos de manera opcional no obligatoria es herramienta y utilizo una o utiliza o utilizo otra definitivamente pensar que la tecnología debe ser considerada como parte de nosotros a finales del siglo XX Salomón decía que la tecnología debía ser vista como la extensión de nuestro sentido que se integra perfectamente como vemos que se está integrando en cada una de las dinámicas sociales y por supuesto educativas esta resistencia por supuesto ha evitado por supuesto que haya políticas claras no solamente en las instituciones sino en el marco de políticas claras de un país que no ha entendido por supuesto hacia donde va la educación tal y como lo ha reflejado perfectamente el padre Ugalde queda por supuesto después de todo esto este mito en esta primera aproximación de lo presencial versus lo virtual me parece impresionante que cada vez que revisamos algún instrumento de evaluación que quiere valorar las experiencias que han sucedido durante estos cuatro meses hay un item siempre que le preguntan al profesor lo siguiente al profesor y al estudiante ¿cree usted que esto es mejor que la presencialidad? ¿cree usted que esto es mejor la virtualidad? hay un error terrible hay un error en pensar que la educación que estamos obligados en este momento a tener estas dinámicas en línea y a distancia es mejor o peor no me canso siempre de citar a Castel cuando decía que no hay ningún tipo de relación con el ancho de banda de la presencialidad con respecto al ancho de banda de la virtualidad siempre me gusta decirlo y me gusta decir que como son dos tipos de dinámicas distintas no podemos compararla miren el problema cuando sucedió hace cuatro meses con el tema de la tecnología y la aproximación que teníamos era que las escuelas las universidades ¿qué hicieron? enviar contenidos contenidos a los estudiantes mucho contenido mucho contenido saturar además de horas síncronas un poco lo que nosotros estamos haciendo a través de Zoom Jitsi de Skype y sin pensar en lo que en un elemento fundamental que es la economía de la atención es decir no podemos saturar la capacidad cognitiva de un estudiante no podemos pero eso se hace cuando yo he analizado por qué y para qué es una dinámica Ermer Simon que me gusta citar Carlos siempre a finales de los años 70 acuñó un concepto extremadamente potente cuando dijo que el exceso de información produce una pobreza de la atención cuando un bien es escaso se genera una economía la economía de la atención y entonces sabiendo realmente que el exceso de información es exponencial crece día a día segundo a segundo creamos información consumimos información cómo es que el profesor no sabe que saturar el espacio visual y audiovisual del estudiante es importante responsables efectivamente el Estado grandes responsables porque no ha entendido por supuesto que es la mayor riqueza de un país y la educación y que esta improvisación sigue ofreciendo brechas insalvables no ha habido una política estructurada debemos trabajar en eso porque estamos hablando en este momento de seminario del país en positivo les voy a contar una experiencia de la Universidad Simón Bolívar miren en el año 2007 producto de la anticipada visión de una universidad de excelencia como la Universidad Simón Bolívar y basado además en un aprendizaje durante 40 años de educación porque somos pioneros de educación a distancia en la Universidad Simón Bolívar creó una propuesta de carrera semi presencial en modalidad semi presencial una carrera corta y la introdujo ante el ministerio para que fuera evaluada 13 años más tarde no sabemos absolutamente nada de esto y como bien dijo el Padre Ugal efectivamente hoy nos dicen que la universidad tiene que estar en la casa las instituciones de educación deben estar concentradas en este momento en evaluar la experiencia en estas cuatro semanas están sucediendo cosas están conectándose y resolviendo cursos que inicialmente fueron creados para la presencialidad pero ¿qué nos interesa saber? no nos interesa saber como yo digo si el profesor se siente más cómodo ya sabemos hay un informe de PISA el último informe que nos dice que el 50% de los profesores encuestados no se sienten cómodos pero ese no es el problema realmente el problema nuestro es que queremos saber exactamente nos interesa saber para tomar las decisiones entonces una vez que esta dinámica se ha dado cómo evaluó estas áreas entonces yo traje aquí algunos puntos que pueden servir de interés analizar la metodología es fundamental que sepamos realmente qué hizo el profesor ese profesor ese mismo profesor que creó ese curso para la presencialidad qué estrategias utilizó luego está efectivamente vamos a ver la evaluación del nivel de eficacia de la interacción y retroalimentación cómo atendió al estudiante se dio en línea la atención que garantizaba la calidad del intercambio se obtuvo luego fundamental la valoración de la disponibilidad y estabilidad de la infraestructura tecnológica tenemos que saber si eso se cumplió tenemos que saber si realmente eso 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 permitió el fluir completo del curso tenemos que evaluar el aprendizaje y el aprendizaje el autoaprendizaje y el aprendizaje la evaluación de la alfabetización digital ese profesor sabía qué estaba haciendo el estudiante entendía perfectamente lo que se estaba haciendo y luego y fundamental el análisis de los resultados sobre la base de los niveles de sostenibilidad y esto es fundamental porque tenemos que pensar y esto hacia adelante hacia dónde vamos pero es que miren cada vez que alguien me pregunta yo le he dicho a nuestro modo y entender porque todos estábamos renuentes a una tecnología estamos haciendo cosas el valor de todo lo que hicimos tiene que ser recuperado y entendido y analizado y evaluado y le digo esto porque en los últimos estudios que ha hecho la Universidad de Sembolívar para centros porque hay equipos que estudiamos un poco lo que han hecho en la dinámica siempre destacamos como recomendación cuatro áreas fundamentales y que seguramente son en las que tenemos que trabajar primero hay que revisar las metodologías pedagógicas implementadas primero porque tenemos la tentación de trasladar a la virtualidad lo que realmente es a la virtualidad lo que era comúnmente en la presencialidad tenemos que ampliar la revisión de las tecnologías plataformas y medios disponibles para ordenar y permitir por supuesto la determinada acción además considerando la realidad de la disponibilidad de la conectividad de todos luego hay que establecer políticas institucionales en eso estamos trabajando universidades privadas y públicas para apoyar a profesores y estudiantes que tienen mínima tecnología es decir ese acceso libre a datos y además créditos blandos que le permitan la adquisición por ejemplo de un dispositivo luego y es fundamental y es aquí donde quiero no lo he dejado de último pero es fundamental que es el plan de formación profesoral que ha sido el dolor de cabeza planetario para las instituciones de educación superior porque nos dimos cuenta que realmente los profesores realmente ya que era opcional ya que había cierta resistencia con la tecnología sencillamente se formaban unos otros no porque era realmente voluntario bien esto es fundamental esta es la primera de esto nos dimos cuenta esto es una realidad que saltó a la cara que se desnudó delante de nosotros y que en función de eso tenemos que actuar de inmediato sabiendo que ha habido una evolución de la tecnología y que estamos hoy en esquemas de inteligencia artificial y que debemos saber realmente si eso es posible como los incorporamos para favorecer el manejo y la formación el segundo punto que también se ha puesto en primer lugar por favor el espacio tradicional estaba ya agotado desde hace varios años nosotros estamos viendo cuando vamos a los campus que los estudiantes no están entrando a clase los estudiantes se quedan en el en el en la biblioteca o se quedan en espacios donde hay conectividad y están haciendo socializar están socializando con sus compañeros pero están descargando también contenidos que muchas veces además ni siquiera son los contenidos que le da el 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 profesor este obligatorio distanciamiento nos ha obligado ahora sí se ha puesto en evidencia que ese espacio tiene que cambiar y tiene que cambiar ¿por qué? en una de mis últimas intervenciones yo decía por favor espero que no estemos pensando que volver a la normalidad significa que en el salón de clase se van a separar los pupitres dos metros por dos metros porque no se trata de la ubicación del estudiante en el espacio sino de las dinámicas que ahora el estudiante tendrá en ese espacio en algún momento apunté que es de la coordenada espacial a la coordenada cognitiva miren pero esto no es reciente hay investigaciones claras en distintos países concretamente conozco muy bien porque participé con ellos en una investigación de la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona sobre la investigación del salón inteligente Smart Classroom y que tiene que ver con toda esta propuesta del espacio educativo atendiendo a las tres dimensiones fundamentales que es la ambiental la tecnológica y la pedagógica efectivamente hemos visto que para no contagiarnos bueno entonces ahora nos separamos pero vamos al mismo espacio cuidado cuidado la conformación de lo virtual y esto es fundamental este es un tema irremediablemente modificará lo presencial no al revés y si esto es así y entendemos además que en la escuela es fundamental ir volver a la escuela es fundamental volver a la universidad tenemos que saber para qué volvemos a la escuela y para qué vamos a volver a la universidad esto son elementos fundamentales y yo sé que ya se está trabajando en esto pero definitivamente ya sabemos que el rol del profesor comienza a cambiar comienza a haber una atención personalizada lo hablan la formación más humanizada comienza a evolucionar hacia el profesor ser tutor y estar atendiendo entonces hay un dispositivo que permite una interacción social y existe un campus y existe un espacio donde están confluyendo a la vez distintos estudiantes incluso de distintos niveles para que se dé entonces lo que sí es necesario que exista en la escuela finalmente es es importante el punto 3 que también se evidenció y es que la presencia digital ha hecho que entendamos que todos todos tenemos que tener por supuesto una identidad digital lo hemos llamado marca para acuñar un concepto que tiene que ver por supuesto con la publicidad y el mercadeo pero efectivamente profesores y estudiantes ahora la interacción que sucede en las redes con pares expertos interesados en temáticas sucede a partir de una marca que tenemos cada uno de nosotros es decir existe la posibilidad de que ahora tengamos una presencia y si yo les pregunto a ustedes por ejemplo cuántas veces googlearon el nombre de alguno de nosotros simplemente para saber quiénes éramos de eso se trata y qué tipo de productividad cuando hablamos y qué tipo de acciones tiene un estudiante y un profesor ya no podemos pasar desapercibida finalmente para cerrar en este ecosistema tenemos que comenzar a trabajar a comenzar a entender realmente que es una realidad completa y que lo único que hizo la pandemia fue acelerar de manera inmediata pero que nosotros hemos debido venir caminando hacia esto en el entendido que efectivamente no estamos diciendo que hay algo que es mejor que lo otro sino que hay que considerarlo venimos a un modelo desde la híbrido y no es híbrido como lo habíamos pensado cuando nosotros creamos la carrera semipresencial ya no es ni es semipresencial ni es blended es híbrido van a suceder es un concepto que se amplía y entran nuevos factores y entran nuevas variables finalmente sabemos realmente que todavía hay 200 millones de latinoamericanos que están en la oscuridad completa están desconectados pero a mí me gustaría además hacer un ejercicio con ustedes vamos a cualquier pueblo a cualquier ciudad vamos a los perfiles urbanos a los perfiles rurales vean ustedes que casas edificios o cualquier rancho conocido tiene una antena de directivi intercable o supercable si ustedes se preguntan que hay tecnologías que han llegado por supuesto para la distracción pero que están allí ya que no necesariamente la limitación y la exclusión es porque es conexión digital sino sencillamente que estructuradamente podemos pensar en otros esquemas para poblaciones que paulatinamente irán entrando en la sociedad digital pero que en este momento necesitan claros claras respuestas que estén verdaderamente contextualizadas bien para cerrar otra vez lo dije al principio el 50% de los profesores no se siente cómodo todavía con esto pero esto forma parte del trabajo importante que tenemos que hacer como instituciones como país hay que garantizar la mínima infraestructura tecnológica subsidios de conectividad yo no quiero hablar del país miren yo les voy a decir algo es verdad que nosotros tenemos unas deudas inmensas porque yo les voy a hablar de la Universidad Simón Bolívar que es una universidad pública y que depende como lo dijo el padre Ubalde del 98% del presupuesto que nos envían depende de un estado pero si yo sigo creyendo en las políticas de ellos sin pensar en que nosotros tenemos que tomar acciones yo les voy a decir la autonomía no es reactiva es una actitud y es una acción que se propone entonces nosotros tenemos que resolver nosotros tenemos que pensar en políticas claras institucionales que atiendan realmente la realidad a una infraestructura tecnológica subsidios de conectividad atender las necesidades de estudiantes y profesores que vayan alineados desarrollar aplicaciones contenidos en línea hay tantos esfuerzos a nivel mundial de los cuales podemos hablar pero que no tenemos tiempo en este momento metodologías orientadas a atender además la necesidad de grupos de baja conectividad es decir tenemos que hacer un esfuerzo luego hay que invertir en la formación del capital humano y no solamente en el académico en el administrativo tenemos que generar esquemas un ser humano autoadactable autoconfigurable que ante cualquier cambio realmente resuelva y automáticamente estemos situados no podemos volver esto que nos sucedió es un gran aprendizaje pero no es lo primero y seguramente no será lo último trabajar las diferencias y contextos es fundamental qué pasa con el grupo etario qué pasa con las distintas disciplinas y luego no he tocado pero es fundamental con el uso de la tecnología y que por supuesto podemos profundizar en otro fondo que tiene que ver con toda la ética es decir todo esto del internet si no existe políticas claras donde protejamos la protección de datos puede ser un arma de doble filo y lo sabemos y luego una recomendación que le dejo a todos simplemente dejemos de pensar siempre que la educación solamente puede estar acuñada debajo de una etiqueta de lo social pensemos que es el eje transversal de un país porque si no seguiremos cometiendo los mismos errores de toda la república de toda la historia republicana de Venezuela definitivamente vinculemos de una vez por todas y ahora sí la escuela con la universidad en este momento estamos sabiendo exactamente por ejemplo que hay una fórmula perfectamente para no separarlas y para incluirlas cada vez más nada más y muchas gracias por su atención Gracias profesora Asato maravilloso de verdad con las 12 intervenciones yo creo que todos estamos fascinados con el contenido que han aportado las ideas que han aportado y creo que buena parte del país está alineado a eso son momentos de transformación de verdad y parte de la educación y un concepto nuevo de educación además también una educación integral con los valores no solamente los valores democráticos sino los valores como seres humanos como ciudadanos absolutamente arraigados en cada uno de nosotros yo creo que el trabajo es arduo pero no imposible como siempre digo y por eso se llama Venezuela optimista con personas como ustedes se puede lograr gracias una vez más profesora por esa intervención ese punto de vista además que tiene tan necesario en estos tiempos por alguna razón nos llegó la pandemia y no solamente a Venezuela al mundo entero toca nos está sacudiendo nos pusieron un freno de mano dentro de lo que ha sido siempre incluso una educación tradicional y como dice ahora hay que ver para qué vamos a regresar a los salones de clase y ahí también seguramente aportará su punto de vista quien es rector de la universidad metropolitana Benjamín Charifker doctor en química docente investigador que ha tenido también un notable desempeño en la gestión universitaria pública y privada sus innumerables aportes como hombre de la ciencia y la educación le han brindado un amplio reconocimiento nacional e internacional y como decía actualmente es rector de la universidad metropolitana UNIMED fue rector de la universidad Simón Bolívar y además fue presidente de la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales rector bueno le toca a usted la palabra ahora yo creo que aquí son pues muchas las cosas por hacer y usted está clarísimo lo sabemos por eso está en esta actividad de hoy falta que estén dadas las condiciones o mejor dadas las condiciones para poder articular mucho de lo que ustedes ya vienen desarrollando pero definitivamente como dice la profesora Atsato es un tema también de cambio de mentalidad porque ya podemos iniciar un proceso de cambio de transformación bienvenido muchas gracias Gladys por la introducción y muchas gracias a Luis presentaciones y la que vendrá de luego seguramente por más margar un saludo a todos y muchas gracias por estar atentos a este tema que es realmente de mucha trascendencia voy a ayudarme un poco con una presentación quisiera entonces pedir que se lo llegara muy bien yo quiero centrarme un poco en el tema de lo que son las prioridades de la educación y tratar de convencerlos de dos o tres asuntos de lo que se trata es de creación de innovación y de desarrollo en el momento que estamos viviendo en la próxima lámina un poco planteo cuáles son estos puntos realmente los cuatro aspectos sobre los cuatro sobre los cuales quiero hacer énfasis en primer lugar de que la educación es un tema diferenciado no es la educación no es un producto genérico sino que es un producto específico que tiene que estar dirigido a cada persona que la recibe que tenemos que generar capacidades para comprender para cambiar para aprender porque el conocimiento como bien se dijo crece constantemente para emprender para hacer cosas nuevas para que la sociedad se desarrolle para inventar y que lo que hacemos los profesores más que transmitir conocimientos es generar entusiasmo propiciar una mentalidad abierta en nuestros estudiantes y trabajar mucho en los valores y esta frase no es mía esta es una frase que se le atribuye a Giancarlo Rota que es un matemático profesor de matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts por muchos años y muy vinculado con Venezuela porque su esposa es venezolana o fue quien fue su esposa por mucho tiempo es venezolana y es una investigadora de mucho prestigio en el campo biomédico aquí en Venezuela o sea que más que nosotros estar hablando de conocimientos tendremos que estar hablando de muchas otras cosas cuando hablamos de educación sin que el conocimiento por supuesto sea menos importante y el último asunto del cual también quiero que salgamos convencidos es que para poder realizar todos estos asuntos necesitamos que las instituciones sean sostenibles estos son básicamente los cuatro puntos en los que quiero hacer énfasis y vamos a la próxima lámina para ver un poco más en detalle empezar a ver un poco más si pudiéramos pasar a la próxima lámina por favor ok entonces el primer punto es la educación un commodity o es un specialty y estos términos los saco mucho del lenguaje químico yo soy químico no puedo digamos disociarme de eso y en química nosotros tenemos productos químicos que son genéricos que son un commodity por ejemplo la gasolina no importa si la gasolina la hacemos en Venezuela si la refinamos en cardón o si la traemos de Irán la verdad es que yo he echado gasolina en mi carro de la que se han importado de Irán y honestamente no he notado la diferencia entonces la gasolina es un commodity como lo es el oro que es una cosa muy valiosa pero sigue siendo un commodity no importa si el oro lo producimos en el arco minero si lo producimos en el estado de Bolívar o si es un oro producido en Sudáfrica o si es un oro que lo estamos trayendo del oro que tienen las reservas de Venezuela que están ahora en Inglaterra no importa esos son commodities y luego nosotros también tenemos productos especiales que son los componentes que van a hacer los productos por ejemplo los medicamentos tienen principios activos esos son productos especiales y luego tenemos otros por ejemplo las pirinas las pirinas es un producto que no es un commodity realmente porque es demasiado demasiado genérico pero hay otros que son especialidades y luego tenemos en química otro término todavía que son que son la química fina que son los productos finos que son súper súper especiales entonces es la educación un commodity es un producto especial o es un producto fino entonces ahí tenemos que empezar a hilar un poquito más fino y hablar de las competencias básicas de las competencias específicas que tienen que adquirir nuestros estudiantes el desarrollo de la ciudadanía y hizo mucho 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 énfasis en eso el padre Ugalde en su exposición tenemos que preparar a la gente en Venezuela sobre todo pero en todas partes del mundo para una labor productiva y necesariamente entonces tenemos que hacer énfasis en que desarrollemos competencias en ciencia en tecnología en ingeniería en matemáticas lo que en inglés llaman STEM Science Technology Engineering expresándonos Mariela en su exposición está hecho mucho de tecnologías y las tecnologías se basan en estos temas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y lo vamos a ver un poco más adelante eso es un fundamento de lo que tenemos que construir para que la educación juegue un papel importante en este momento el último punto que tiene que ver con esto de que si es un commodity si es un specialty es que la educación es permanente nosotros no vamos a acabar el hecho educativo porque tengamos salgamos de la primaria o entremos en la secundaria o pasemos por la universidad y tengamos un título porque el conocimiento se va desarrollando constantemente y las competencias que nosotros tenemos que desarrollar también se van desarrollando constantemente en la próxima lámina yo quisiera que viéramos un poquito el rol de la educación ¿qué es lo que realmente hacemos en las instituciones educativas? y estoy por supuesto enfatizando mucho el tema universitario en primer lugar consolidamos valores el estudiante va a la universidad y quiere ir a la universidad porque él quiere integrarse a una comunidad él quiere integrarse a una sociedad la sociedad requiere que esa persona también se integre y para eso tenemos que manejar lenguajes comunes valores comunes entonces un rol fundamental de la educación es consolidar esos valores que hablemos lenguajes comunes que pensemos de una manera más o menos coherente que podamos trabajar unos con otros que podamos convivir que podamos crear que podamos entender la realidad que podamos generar conocimientos porque nuevamente no se trata de que un profesor agarre conocimientos viejos que están en los libros y se los transmita a unos estudiantes que no conocen eso que no tienen esos conocimientos se trata de que profesores y estudiantes estén constantemente adaptándose a las nuevas cosas cuando un estudiante empiece a estudiar una carrera universitaria cualquiera que esta carrera sea hay una determinada cantidad de conocimientos que se conocen digamos de esa disciplina se estima que por ejemplo en la rama de la química el conocimiento se duplica el conocimiento químico se duplica cada cinco años eso significa que si yo hoy empiezo a estudiar química y el objeto de los estudios de química es transmitirme los conocimientos de química cuando dentro de cinco años yo vaya a recibir el título todavía me falta la mitad de los conocimientos por conocer de tal manera que la educación no se trata de acumular conocimientos se trata de generar conocimientos se trata de desarrollar competencias se trata también de resolver problemas de que yo tenga la competencia la capacidad de resolver problemas y de construir en general capacidades humanas que nos ayuden a todos a desarrollarlos entonces para eso nosotros necesitamos para poder lograr todos esos propósitos que haya un acceso universal a la educación como bien lo dijo el padre Ugalde en su exposición pero no solamente el acceso a la educación es importante sino que la prosecución también sea universal o sea que los estudiantes no solamente ingresen a la universidad por ejemplo sino que egresen de la universidad y que luego tengan también la capacidad y las posibilidades de poder seguir adquiriendo conocimientos seguir desarrollando competencias seguir construyendo capacidades a lo largo de su vida y eso requiere inversión requiere infraestructura requiere recursos y ahora ya estoy empezando a hablar de instituciones y requiere que tengamos criterios de calidad y en esos criterios de calidad tenemos nosotros que medir de alguna manera lo que es la inclusión cuánta gente está accediendo a la educación y cuál es el nivel de excelencia de la educación cuáles son los niveles cualitativos que esa educación tiene entonces concentrémonos un poquito en la próxima lámina perdón perdón sí esta era la lámina a la cual me estaba refiriendo acceso y prosecución universal desarrollo de competencias inversión infraestructura y recursos calidad inclusión excelencia y vayamos a la próxima lámina para que veamos un poquito cómo es realmente el proceso de educación la educación requiere motivación lo que decíamos de la frase de Giancarlo Rota de que lo primero que tenemos que generar es entusiasmo y una vez que tenemos ese entusiasmo por aprender adquirimos información y esa adquisición de información no necesariamente nos la aprobó el maestro la podemos nosotros adquirir en internet puede haber tecnología podemos leerlo en los libros podemos conversar con nuestros compañeros o podemos ir a la calle adquirir la información tenemos que gestar a partir de esa información el conocimiento luego tenemos que comprender ese conocimiento y luego tendremos que preguntarnos una vez que ya tenemos una panorámica de todo eso hacia dónde vamos con todo eso y eso va generando una nueva motivación y eso genera un círculo virtuoso de aprendizaje entonces como estamos viendo no se trata realmente de tener instituciones educativas para que los profesores le enseñen a los estudiantes sino que se trata de tener instituciones educativas para que existe un ambiente donde el estudiante pueda aprender y esto pudiera parecer un juego semántico de que si enseñar y aprender son bueno dos caras de una misma moneda bueno sí sí lo son dos caras de una misma moneda pero no es un ejercicio semántico la educación ha podido ser centrada en la enseñanza hace algunos siglos pero en este momento no puede estar centrada en otra cosa sino en el aprendizaje porque muchas veces tenemos estudiantes en un salón de clase que saben mucho más de los temas específicos que los profesores porque precisamente lo que conversábamos antes el conocimiento se va generando constantemente y si el profesor no es un profesor que está involucrado directamente en la generación de conocimientos o en el reciclamiento de esos conocimientos a través del ejercicio profesional es muy probable que el estudiante en un momento determinado sepa mucho más de un determinado aspecto que el propio profesor en la próxima lámina vemos entonces también esta discotomía que plantaba María Lazato sobre internet y sobre las personas sobre lo que es presencial con respecto a lo que no es presencial y en realidad yo coincido mucho con ella no hay una dicotomía ahí no hay un dilema nosotros tenemos que dejarle a internet y a las máquinas lo que las máquinas puedan hacer y tenemos nosotros que concentrarnos los seres humanos en lo que nosotros tengamos la capacidad de hacer y sobre todo aquellas cosas que las máquinas todavía no puedan hacer y si mañana las máquinas desarrollan esa capacidad de hacerlo concentrémonos nosotros en esas otras cosas que no les interesan a las máquinas pero que si nos interesan a nosotros entonces aquí no hay un dilema entre tecnología y personas no hay digamos no hay conflictos tampoco entre personas y tecnología sino que nosotros tenemos que integrarnos en un mundo que tiene que utilizar la tecnología para el mejor provecho de los seres humanos y nuevamente lo que tenemos que enfocarnos es en el desarrollo de competencias que son están compuestas de habilidades de conocimientos de valores de actitudes de aptitudes y que tienen su basamento en los lenguajes que hablamos en las matemáticas que podamos aprender en las ciencias en las artes en los deportes en las actividades humanas en fin en todo lo que es el desempeño de las personas y quiero leerles una frase en la próxima en la próxima en la próxima lámina una frase que es de Galileo Galilei y que tiene ya cuatrocientos años de mil seiscientos treinta y dos tiene ya algún tiempo que fue digamos escrita en el libro del ensayador de Galileo Galilei y es un paradigma realmente de lo que es el aprendizaje y yo creo que eso es tan actual como que si hubiera sido escrito en este momento Galileo escribió la naturaleza está escrita en ese gran libro el universo que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos pero el libro no puede comprenderse sin que antes aprendamos el lenguaje y el alfabeto en que está compuesto está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto en otras palabras nosotros tenemos que dominar los conceptos fundamentales tenemos que dominar el lenguaje que hablamos tenemos que tener unos valores comunes que nos permitan comunicar que nos permitan trabajar juntos y todo eso es lo que nosotros realmente debemos hacer en las instituciones educativas pero olvidémonos un minutico de lo que pasó hace ya 400 años al principio de la edad moderna en 1632 y veamos qué está pasando en este momento la próxima lámina vemos un poquito la historia de la humanidad pero en un gran en una gran perspectiva si pasamos a la próxima lámina nosotros hemos tenido las revoluciones más importantes que ha habido en la humanidad son revoluciones tecnológicas la revolución agraria la revolución industrial la revolución del conocimiento la revolución agraria hace 10.000 años la revolución industrial hace unos 300 años después de Galileo por cierto y la revolución del conocimiento que estamos teniendo ahorita que son grandes transformaciones de la humanidad después de la revolución agraria cuando empezó a surgir realmente la civilización porque pudimos asentarnos el insumo fundamental era la tierra el poder labrar la tierra y la producción era estrictamente local se producía trigo se producía ganado se producía lo que se produjera y se producía localmente para su distribución local porque no existían otras formas ni comunicaciones universales con la revolución industrial ya el insumo fundamental no fue la tierra sino que fue la explotación de los recursos naturales y empezó la producción en masa ya la producción no era local la producción en masa en donde, bueno, por ejemplo los carros Ford las líneas de producción la producción en serie se dice que Henry Ford dijo que no, que los carros hay que hacerlos del color con que la gente quiera el color que la gente quiera siempre y cuando el color sea negro porque el modelo T se producía solamente de color negro porque la producción en masa no permitía que se adaptaran los carros a lo que fueran los deseos de cada persona era un producto genérico para todo el mundo igual bueno, ya nosotros no estamos en la revolución industrial estamos en la revolución del conocimiento donde el insumo ya no son los recursos naturales sino es la capacidad que tengamos nosotros de procesar la información y entonces eso nos lleva a producción diferenciada ahora nosotros ya no tenemos un teléfono celular genérico tenemos cantidades increíbles de distintos teléfonos celulares a lo mejor todo el mundo tiene un celular pero el celular que cada uno tiene está adaptado a los deseos de esa persona o bueno o a sus capacidades o inclusive también a su presupuesto pero en todo caso es un producto diferenciado y la educación no se escapa de estas revoluciones era distinta a la educación después de la revolución agraria es distinta a la educación después de la revolución industrial en que se convirtió en una educación masiva en una educación igualita en una educación en serie para todo el mundo y ahora estamos en la edad del conocimiento en donde la educación tiene que ser una educación diferenciada para poder producir para poder tener servicios para poder generar bienestar para poder generar valor entonces esto es algo que nosotros ahora tenemos que empezar a adaptarnos ya nosotros no podemos hablar de instituciones que van a tener 20.000 personas 200.000 personas 500.000 personas a donde todas las vamos a educar exactamente de la misma forma ahora tenemos que ver quiénes son estas personas que están recibiendo la educación qué es lo que cada uno de ellos quiere bueno hay un grupo unos 100 muchachos en una universidad que quieren ser abogados pero cada uno de ellos quiere ser abogado de la misma manera o tiene intereses distintos entonces tenemos que ofrecerle una educación diferenciada a cada uno de ellos y así sucesivamente entonces en la próxima lámina veamos ya voy a empezar ya a entrar en materia y a ir concluyendo ya para hacer uso apropiado del tiempo tenemos entonces unos retos que tenemos nosotros realmente que cumplir que atender y cómo lo vamos a hacer yo creo que tenemos que enfocarnos un poquito en cómo atender los grandes retos que tenemos en este momento y me quiero enfocar mucho también en Venezuela en Venezuela en particular tenemos una sociedad rentista que es dependiente del petróleo y esa sociedad rentista yo creo que ya todos estamos convencidos en este momento que el petróleo universalmente no tiene el valor que tenía hace 50 años atrás y que en Venezuela ya ni siquiera tenemos la capacidad de producirlo como teníamos la capacidad de hacerlo hace 20 o 30 años atrás o hace escasamente 5 o 6 años atrás de tal manera que nosotros tenemos que convertir nuestra sociedad rentista dependiente del petróleo en una sociedad productiva basada en el conocimiento bueno cómo lo vamos a hacer esa es la pregunta que tenemos que resolver y el modelo ineficaz e inviable de financiamiento de la educación en donde las universidades públicas dependen 98% del presupuesto universitario como bien dijo el padre Ugalde y las universidades privadas dependen 98% de la matrícula que pagan los estudiantes tampoco es viable porque ya ni el Estado puede sostener una educación en esos términos ni tampoco los privados podemos nosotros hacernos cargo del costo de la educación en esos mismos términos términos la familia venezolana ya no está capacitada para pagar la matrícula universitaria como lo pudo estar en otros momentos donde la economía era mucho más favorable para cada uno de los venezolanos entonces tenemos también que transitar de un modelo ineficaz e inviable de financiamiento público o privado con financiamiento solamente público o financiamiento solamente privado con educación gratuita donde el que accesa la educación no paga la educación en el sistema público y la educación privada es solamente financiada por la propia persona que accede a la educación a un modelo que sea mucho más eficaz y en donde hay un contrato social mucho más complejo en donde la educación sea un compromiso de la sociedad y no solamente un compromiso del Estado ni tampoco solamente un compromiso de los individuos y por último tenemos nosotros que atender la demanda de conocimientos de los sectores productores de bienes y servicios que necesitan también adaptarse a una sociedad productiva basada en el conocimiento en esa transición desde una sociedad rentista hacia una sociedad en donde nosotros podamos procurarnos la existencia a través de la producción entonces en esta próxima lámina que les voy a presentar quiero enfocarme en el cómo cómo podemos eso lograr y les quiero simplemente ofrecerles un caso de estudio lo que estamos haciendo en la Universidad Metropolitana que nos hemos hecho precisamente estas preguntas cómo hacer este tránsito desde una sociedad rentista desde una educación privada que solamente depende de la matrícula de los estudiantes hacia una educación privada que pueda nutrirse de servicios mucho más amplios que solamente el servicio docente que le entregamos al estudiante y estamos concibiendo a la Universidad Metropolitana en este momento como un motor de desarrollo resiliente y sostenible en la sociedad venezolana a través de una educación accesible de clase mundial para formar líderes investigación dirigida a resolver los problemas más relevantes de Venezuela y el fortalecimiento de alianzas con el sector privado para incrementar su impacto en la sociedad de tal manera que nosotros podamos ser realmente contribuir a ese tránsito de una sociedad rentista a una sociedad productiva y eso ¿cómo lo vamos a lograr? bueno sobre la base de tres pilares vamos a necesitar recursos para eso y esos recursos los vamos a procurar mediante ingresos por matrícula a través de iniciativas que optimicen el precio y mejoren la oferta académica de la institución a través un segundo pilar a través de posicionarnos como un motor de desarrollo en Venezuela mejorando los procesos de nuestras investigaciones y los resultados de nuestras investigaciones en las áreas donde tengamos algunas ventajas competitivas y un tercer pilar estratégico en donde fortalezcamos el vínculo de la universidad con el sector privado a fin de poder generar primero que todo soluciones para las empresas para poder recuperar su producción a través de esos servicios que vamos a ofrecer a la sociedad en ese proceso de recuperación de la producción en Venezuela y del tránsito de una Venezuela rentista hacia una Venezuela productiva y esto lo tenemos que bueno realizar a través de habilidad habilitadores estratégicos que nos permitan hacerlo y hemos definido también tres de ellos en primer lugar una estructura de gobierno universitaria que permita que toda esta visión estratégica se realice definiendo y alineando los roles y las responsabilidades de los diferentes miembros de la comunidad y estableciendo estrategias claras de coordinación y de control luego fortaleciendo una instancia que ya hemos generado hace aproximadamente tres años en la universidad metropolitana para la procura de recursos para poder hacer la inversión y todas las inversiones que son necesarias para poder realizar nuestra misión con fuentes distintas a la matrícula universitaria fortalecer esa vicepresidencia de desarrollo a través de un claro mandato y un rol dentro de la universidad que mejore la gestión de aliados y egresados y maximice los ingresos y por último estableciendo una oficina de transformación que nos ayude en un lapso relativamente breve que estamos estimando en un par de años a poder realizar de alguna manera o empezar a realizar esta visión estratégica con un enfoque claro en los resultados con una cultura de ejecución de tal manera que podamos nosotros implementar iniciativas estratégicas que nos acerquen a esta visión que estamos hablando y ya para para concluir entonces el modelo sobre el cual estamos basando en la próxima lámina este el desarrollo de la educación en este momento en que estamos viviendo ahora es el de generar un círculo virtuoso de desarrollo en donde nosotros podamos utilizar recursos que siempre son necesarios mediante procesos de investigación y desarrollo para generar conocimientos con esos conocimientos mediante procesos de aprendizaje construir capacidades para el desarrollo y con esas capacidades para el desarrollo mediante procesos de emprendimiento e innovación poder generar los recursos que pongan a funcionar ese círculo virtuoso de desarrollo y nos permitan a toda la sociedad venezolana ir de esa sociedad rentista agotada sobre un recurso en el cual ya no podemos depender hacia una sociedad que dependa del talento de los venezolanos y que dependa de las capacidades que nosotros hemos construido para poder procurar nuestro desarrollo muchas gracias gracias rector fabuloso bueno ahí todo el mundo está agradeciendo por esta iniciativa de hoy y falta escuchar al profesor Maragal pero todos han estado bueno fabulosos con gran contenido incluso están preguntando y eso ya se encargará después analítica.com de a todos los que se han inscrito de mandarles el contenido que quieran compartir nuestros invitados nuestros ponentes de hoy es Juan Maragal desde enero 2018 especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia fue secretario de Educación de la Gobernación de Miranda esto fue entre el 2008 y 2017 desde el año 1988 se ha desempeñado como profesor universitario en distintas universidades venezolanas la metropolitana la católica la central en las áreas de gerencia de proyectos educativos metodología de la investigación administración educativa metodología educativa y didáctica con él ya cerramos esta parte de la ponencia y pasaremos entonces a las preguntas adelante gracias muchas gracias gladi gracias emilio por la invitación un saludo muy afectuoso a los compañeros de panel con quien me honro compartir y a mucha gente querida y respetada que veo entre los participantes yo quiero centrar la reflexión en las escuelas porque los retos de la educación suceden en varios ámbitos hemos escuchado algunas reflexiones sobre las universidades o sobre la sociedad que nos hacía el padre yo quiero hablar concretamente sobre las escuelas y cuando Emilio me invitaba al foro me decía que quería hablar un poco sobre el futuro de las escuelas pero para poder hablar del futuro yo necesito hablar un poco del presente primero quiero compartir algunas reflexiones sobre sobre el presente uno es que tenemos que recordar cuál es el rol de las escuelas hay muchas maneras de explicarlo a mí me gusta mucho recuperar un gráfico que le vi una vez a Luis Pedro de España donde él hablaba que la escuela tenía un rol fundamental en la superación de la pobreza en Venezuela o en la promoción digamos del desarrollo y que hay un círculo de pobreza que la escuela es la que puede romperlo ese círculo de pobreza comienza con que tú naces en un hogar pobre y normalmente cuando naces en un hogar pobre la escuela a la cual tienes acceso es una escuela de baja calidad que te da una baja educación tienes pocas habilidades pocas capacidades y como tienes pocas capacidades o habilidades tienes entonces un empleo precario y como tienes un empleo precario te quedas en la pobreza digamos y ese es el círculo la escuela puede romperlo si tú naces en un hogar pobre pero vas a una escuela que te dé una educación de calidad en la cual tú tienes habilidades capacidades que te permiten entonces o bien sea emprender o bien sea emplearte pero tener un emprendimiento o un empleo de calidad que te dé ingresos económicos de independencia y te permite romper el círculo de la pobreza para mí es muy importante tener siempre esto presente porque si lo que queremos es el desarrollo del país tenemos que visualizar a la escuela como el primer escalón digamos de este paso para el desarrollo o ese primer escalón para superar la pobreza eso como un primer componente de la reflexión que quiero compartir lo segundo es que la relación de la escuela con la familia es asimétrica es decir no todos los estudiantes o no todos los niños jóvenes pueden contar digamos con una familia equivalente voy a ponerlo como en dos polos ¿no? una familia con capacidad de apoyar digamos a sus hijos o una familia con la capacidad digamos de educar o atender a sus hijos podemos considerar inclusive necesitan escuelas casi escuelas que atienden a niños huérfanos es decir niños que no cuentan con el apoyo de su familia tú tienes como dos extremos de tipos de familias y en ese continuum hay muchas familias distintas ¿por qué digo esto? porque la escuela tiene el rol fundamental de que los ciudadanos de un país encuentren en ella lo que no encuentran en su casa digamos ¿no? si en tu casa no hay por ejemplo en tu casa no saben leer tú aprendes a leer en la escuela si en tu casa no hay computadoras en la escuela hay computadoras si en tu casa no tienen valores en la escuela hay valores y así podríamos poner muchos ejemplos de que lo que tú no encuentras en tu casa deberías poder encontrarlo en la escuela hago estos dos comentarios sobre la escuela un poco para recalcarlo lo central que es el rol de la escuela en el desarrollo de un país ahora como punto de partida quisiera dar tres datos de cuál es la situación de nuestras escuelas y de la educación que nuestras escuelas brindan ¿no? en Latinoamérica en promedio el 40% de los niños latinoamericanos en tercer grado no saben leer 40% no estoy hablando del 4% 40% y si tú bajas en el nivel socioeconómico esto llega inclusive a 60% de niños no saben leer en tercer grado el otro dato que es muy importante del punto de partida es que en Latinoamérica más o menos o solo la mitad de los latinoamericanos culminan bachillerato si bajas en el nivel socioeconómico llega casi que solo al 30% de los niveles socioeconómicos bajos pueden terminar su bachillerato en Venezuela las cifras son similares para darles otro dato cuando nosotros aplicamos las pruebas PISA en Miranda que la mayoría por cierto de los colegios que participaron en las pruebas PISA en Miranda eran colegios privados muchos de ellos colegios de excelencia con los cuales nosotros en los cuales nosotros hicimos vidas o conocemos cuando hicimos las pruebas PISA en Miranda el 80% recordemos que las pruebas PISA son una evaluación que se hace a personas de 15 años de edad el 80% tenía niveles precarios en matemáticas el promedio mundial de los niveles de matemática que teníamos en Venezuela es de el 12 o el 15% está en niveles precarios a nivel mundial en Venezuela el 80% está en un nivel precario lo que quiero decir es que el punto de partida nuestro digamos como escuela es muy deficiente muy deficiente para decirlo en términos de COVID para enfrentar el futuro nosotros tenemos una serie de enfermedades preexistentes que nos están limitando de manera dramática el futuro ahora en esta realidad nos llegó el COVID y no puedo dejar de hablar de COVID antes de hablar de futuro porque el COVID interrumpió la actividad escolar y ha generado unos rezagos en desarrollo y en aprendizaje extraordinario primero está afectando en una manera muy particular a los menores de 10 años ok pensemos que un porcentaje gigantesco vamos a hablar de la mitad no comprende las instrucciones que le mandan sus maestros digamos por escrito o cualquier indicación porque no saben leer por lo tanto los menores han sido muy afectados por la supresión de la actividad escolar luego el cierre de las escuelas ha incrementado el abandono escolar no hay cifras todavía consolidadas al respecto pero yo he visto cifras entre 3 y 12% de abandono escolar especialmente centrado en los menores de 6 años y los mayores de 12 es decir que todos los logros que teníamos nosotros de cobertura a nivel latinoamericano o en Venezuela lo podemos estar perdiendo ahora durante el COVID de manera importante no todos pero muchos de los logros especialmente en lo que a cobertura se refiere también se estiman pérdidas de aprendizaje de manera muy importante en esto hay estudios que se han hecho durante muchos años sobre cuánto desaprenden los alumnos por ejemplo durante las vacaciones y si tú trasladas lo que está pasando en este momento a las escuelas podríamos estar hablando que se ha perdido entre el 30 y el 40% de los aprendizajes en promedio pero si vas a los sectores más desfavorecidos podríamos estar perdiendo el 50% de los aprendizajes durante el COVID y si dentro de los más pobres le pones atención a los más desventajados escolarmente hablando ellos pueden estar perdiendo el 70% de los aprendizajes en este momento también han aparecido análisis recientes de algunos importantes economistas hablando de lo que afecta la pérdida de la escuela hacia el futuro yo no los conocía los estudios los he estado leyendo por ejemplo hay estudios sobre austrílicos y alemanes que cuando tenían 12 años de edad no pudieron estudiar durante la segunda guerra mundial y los comparan con otros austrílicos y alemanes que sí pudieron ir a la escuela durante la segunda guerra y le han hecho seguimientos de trayectoria durante 30-40 años y es impresionante la diferencia que hay en la calidad de vida de las personas que perdieron escolaridad durante un par de años estamos hablando de que pueden perder en ingresos futuros hasta el 10% de sus ingresos personales y esto afecta mucho la calidad de vida eso está pasando en este momento por el cierre de las escuelas y lo otro que está pasando con el COVID es que se está generando lo que yo no sé quién lo denominó pero me parece que es un nombre muy acertado se llama el efecto Mateo el efecto Mateo por aquella cita bíblica de que el que tiene se le dará y se le dará en abundancia al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene el COVID está siendo un poco de efecto Mateo es decir algunos estudiantes algunas familias han podido adaptarse a la situación de aislamiento adaptarse al cierre de las escuelas y han mantenido o levantado su nivel de aprendizaje pero los que estaban más rezagados ahora están más rezagados que los que estaban antes del COVID es decir tenemos una gigantesca brecha por lo que se ha llamado el efecto Mateo es decir así llegamos a nosotros y Emilio me preguntaba bueno vamos a hablar del futuro de la educación en Venezuela para hablar del futuro quiero hablar del presente hay una frase que quiero citar de un escritor de ficción canadiense que me parece que ilustra mucho el tema del futuro en las escuelas que él dice que el futuro ya está aquí pero no está equitativamente distribuido es decir que tenemos un reto gigantesco de equidad o sea tenemos algunas personas algunas instituciones experimentando ya beneficios del futuro pero tenemos gigantescas cantidades de personas de niños y de instituciones que están totalmente al margen de ese futuro es decir que creo que el reto no está tanto en que si podemos aprovechar o no las oportunidades que nos brinda el futuro sino cómo hacemos para que todos podamos aprovechar esas oportunidades entonces creo que el primer reto que tenemos y esto es un tema complejo lo que voy a decir pero tengo que decirlo el primer reto que tenemos es reabrir las escuelas es decir tenemos que buscar el momento donde el equilibrio digamos entre tener cerradas las escuelas por seguridad sanitaria contra lo que está pesando en costos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos ese equilibrio en algún momento tiene que cambiar digamos no es el objeto de esta conversación pero cada vez hay más indicios de que los riesgos de tener las escuelas cerradas están siendo superiores a los beneficios de tenerlas cerradas pero primero tenemos que reabrir las escuelas y aquello de que bueno se abrirán las escuelas cuando pase el COVID todo indica que el COVID va a estar con nosotros más tiempo del que esperábamos entonces como sociedad tenemos que decidir cuándo vamos a reabrir las escuelas porque el costo de tenerlas cerradas es altísimo el otro reto y quiero insistir en esto que yo creo que tiene que ver mucho con la educación del siglo XXI es que como sociedad tenemos que asumir digamos de manera contundente el cierre de las brechas es decir nosotros no podemos seguir tolerando que el 40% de nuestros niños no sepa leer digamos esto ha pasado durante los últimos 30-40 años y más o menos lo aceptamos eso no es aceptable es decir nosotros tenemos que tener un sistema educativo que garantice el acceso a la cultura universal a las personas de temprana edad tenemos que garantizar que mínimamente tengan las habilidades de lenguaje y de matemáticas para poder descifrar el mundo como nos decía Benjamín digamos si tú no tienes habilidades de lectura y habilidades de matemática no puedes leer el libro del mundo entonces yo creo que la educación del siglo XXI tiene que proponerse no solamente reducir sino eliminar las brechas el futuro de una persona no puede estar determinado por las condiciones en las que nace en su hogar yo creo que eso es uno de los grandes retos del siglo XXI especialmente para nuestros países porque hay países que están pensando en habilidades del siglo XXI y están pensando en el trabajo en equipo en habilidades socioemocionales están pensando en habilidades digitales pero ya tenemos países que todos sus alumnos en tercer grado comprenden lo que leen entonces ellos no tienen el problema de las brechas nosotros sí tenemos un problema gigantesco de brechas y cuando pensamos en la educación de Venezuela del futuro tenemos que pensar en cerrar las brechas y las brechas no son solamente de cobertura insisto sino son de aprendizaje no olvidemos que lo que está asociado al crecimiento económico y a calidad de vida no es que asistas a la escuela lo que está asociado a desempeño económico y calidad de vida es que aprendas es el aprendizaje es decir cuando se correlacionan los desempeños de los países en las pruebas estandarizadas con calidad de vida o se correlacionan con desarrollo económico eso es lo que se relaciona aprender con desarrollarse económicamente y tener proyectos de vida entonces es muy importante que nos propongamos cerrar estas brechas de aprendizaje lo otro que yo creo que está obligada la escuela es a revisar y priorizar su currículum en qué estamos enseñando en el chat he visto muchos comentarios al principio Gladys lo decía en una conversación informal que teníamos ha habido muchos comentarios sobre el tema de aprendizaje en valores de ciudadanía yo sí creo que eso hay que revisarlo en el currículum ok pero no nos olvidemos que quizás tenemos un currículum demasiado extenso y tenemos que concentrarnos en lo que realmente es esencial creo que el COVID nos ha obligado o nos ha desnudado desde el punto de vista de curricular para poder decidir qué es lo que realmente es importante y restarle cosas que no son tan importantes a los currículum escolares obviamente el otro elemento creo yo de la educación en el futuro es que tenemos una oportunidad digital gigantesca mucha gente rompió el hielo de lo digital y se están atreviendo digamos a enseñar o aprender a través de esa vía yo creo que eso hay que seguirlo desarrollando pero no confundir que el reto sigue siendo pedagógico es decir el reto no es tecnológico los mejores desempeños en educación a distancia que hemos observado han sido liderados por docentes no por ingenieros de sistemas es decir el reto sigue siendo pedagógico por ejemplo ya nosotros hace muchos años sabemos que entregarle computadoras a los niños per se no tiene ningún beneficio educativo para que haya un beneficio de tener una computadora tiene que haber una acción pedagógica no cometamos el mismo error ahorita con el ancho de banda es decir el hecho de estar conectados y tener una banda ancha no es suficiente para el aprendizaje el reto sigue siendo pedagógico yo sí creo que sí hay una oportunidad para el desarrollo y el uso digamos de tecnologías en el aprendizaje pero el reto sigue siendo pedagógico lo que hay que fortalecer es la capacidad pedagógica del docente y su relación con los estudiantes y eso me lleva a otro punto que creo que es muy importante yo creo que hay que incorporar al currículum elementos y creo que Benjamín Charizker lo comentaba elementos de autonomía es decir si algo nos desnudó el COVID es que nuestros estudiantes no saben aprender sin que les enseñen y eso es gravísimo porque la escuela no se ha propuesto enseñar eso es decir temas como autonomía del aprendizaje motivación intrínseca uso del tiempo no están en los currículos escolares no solamente en Venezuela prácticamente a nivel mundial hay algunas experiencias hay algunas escuelas hay algunos modelos pedagógicos que lo proponen pero en general el tema de la autonomía del aprendizaje el buen uso del tiempo la motivación intrínseca no son trabajados de manera intencional en las escuelas yo creo que es un reto que tenemos que nosotros incorporar al currículum educativo y todos estos cambios nos llevan a que tenemos que revisar la forma como estamos preparando a nuestros docentes no olvidemos que digamos un sistema educativo no puede llegar más allá de donde llegan sus maestros aquí voy a hacer un pequeño paréntesis lo que le hemos puesto atención a los temas de pedagogía en los últimos 30 años en los años 80 nos preguntábamos qué hacía que una escuela fuera buena digamos y hubo muchos estudios sobre calidad escolar y porque una escuela funcionaba mejor que otra y aparecieron una cantidad de variables que ya identificamos que son propias de una buena escuela y nació el movimiento de escuelas eficaces pero ya digamos terminando el siglo pasado y empezando este siglo ya empezamos a estudiar no sólo por qué una escuela es mejor que otra sino por qué un sistema educativo es mejor que otro es decir bueno por qué Finlandia que es tan famosa tiene un sistema educativo mejor que el español o por qué Chile tiene un sistema educativo mejor que el venezolano es decir ya hoy en día hay estudios sobre los sistemas educativos todavía falta mucho para aprender pero lo que todos los estudios coinciden es que lo que caracteriza o diferencia a los sistemas educativos es la calidad de sus maestros es la forma como los países motivan a sus ciudadanos a estudiar educación cuando se deciden estudiar educación qué hacen para prepararlos cuando están preparados qué hacen para seleccionarlos una vez que están trabajando cómo les estructuran la carrera esa carrera cómo es compensada económicamente cómo se actualizan los docentes es decir esas son como las grandes preguntas o las grandes respuestas o las grandes acciones que tienen los sistemas educativos exitosos entonces yo creo que en la educación del siglo XXI venezolana nosotros tenemos que revisar profundamente cómo estamos formando a nuestros docentes cómo los estamos seleccionando cómo les estamos estructurando su carrera cómo los estamos compensando económicamente porque y esto lo digo ya más como una experiencia personal yo siempre he pensado que al final el currículum es el maestro es decir nosotros podríamos ponernos de acuerdo en un currículum como país en un currículum actualizado incorporando algunos de los elementos que he comentado pero al final lo que determina el currículum es la calidad del maestro entonces creo que es muy importante que le pongamos especial atención a la carrera docente en Venezuela y el último comentario que quiero hacer sobre la educación del futuro es que no pensemos que la escuela como institución va a desaparecer o sea no pensemos que las tecnologías van de alguna manera a sustituir digamos la experiencia educativa el futuro de la educación va a estar basado sobre una comunidad educativa una cosa es que use tecnología otra cosa es que incorpore nuevos elementos curriculares pero la comunidad educativa es decir esa relación que hay entre el maestro el alumno el padre digamos es lo que tenemos que seguir fortaleciendo y si queremos una Venezuela desarrollada tenemos que tomarnos muy en serio nuestras escuelas y termino diciendo una frase que he dicho mucho en los últimos años suena así como un cliché pero me gusta colocarla y es decir que el futuro de los países se parece al presente de sus escuelas entonces si queremos un futuro un poco distinto en el país tenemos que ponerle serísima atención y dedicación a las escuelas estoy seguro que podemos hacerlo y con esto si termino en mi pase digamos por la gobernación de Miranda en funciones públicas nosotros redujimos de 30% a 5% en alfabetismo en tercer grado por ejemplo o levantamos el desempeño de matemática de 5 puntos sobre 20 a 12 puntos sobre 20 en promedio digamos simplemente dándole la importancia que requiere la escuela fortaleciendo la calidad de los maestros seleccionándolas por concurso dándole apoyo a los directores de las escuelas llevando libros de calidad a las instituciones es decir un camino tiempo tiempo va a que nuestras escuelas estén al nivel o la altura que necesitamos gracias profesor gracias por su participación y bueno con el profesor Maragal terminamos lo que son las ponencias falta la parte de las preguntas mientras organizamos lo que nos ha llegado ya como preguntas para ustedes vamos a presentarles un video muy corto un minuto de farmacólogo que está comprometido con el país además también comprometido con la educación venezolana y justamente a propósito de la educación de la que hemos estado hablando les presentamos este video elaborado por Farmacólogo un minuto y volvemos hicimos una una encuesta a los empleados de unos grupos focales le preguntamos a nuestros colaboradores que es lo que ellos más valoran ayúdame a que mis hijos terminen sus estudios es que la educación lo es todo ayúdanos a que no haya deserción escolar vino de una iniciativa de entender las necesidades de de nuestra gente claro había como dos poblaciones a quienes ayudar los hijos de los colaboradores y los colaboradores per se es un programa donde queremos hacer un aporte importante al ser humano de manera integral el programa Antonieta Subillaga no tiene condiciones de que permanezcas en Farmacólogo yo te ayudo si tú te quedas uno o dos años no es que el programa no pide sino la excelencia cambia con lo cual si te vas de Farmacólogo te vas a llevar esa parte de educación contigo y al final estás creando país estamos formando país estamos formando capacidades si yo me formo y yo cada vez soy mejor y yo estudio y me preparo yo puedo seguir creciendo en esta compañía el programa se hace la compañía tiene la capacidad de hacerlo gracias al esfuerzo de los 7.500 trabajadores que elaboramos acá es más perdurable en el tiempo que en la educación que bien oportuno además ese trabajo para lo que queremos para Venezuela profesor Maragal excelente su participación por supuesto todos agradeciendo lo que hacen es mandar comentarios positivos para los cuatro agradecidos con el contenido que han presentado además muy alineado creo que a lo que es el deseo de una mayoría en este país y yo voy a empezar a leer las preguntas que hacen la primera es de Ignacio Benavides el que desee contestar por favor Padre Ugalde la profesora Asato y también el rector Charitzker para el que desee por favor dice ¿quién define para quién o para qué la sociedad educadora gerencia recursos para ser un productor de ciudadanía? es decir ciudadanos ¿para cuál sociedad? ¿para cuál estado? ¿dónde y cómo se define esa sociedad y ese estado que forman el contexto y son el objetivo de la educación para crear ciudadanos o ciudadanía? ¿quién la quiere contestar? por favor ¿están conectados el profesor rector Charitzker o profesor Ugalde profesor Maragal ¿quién quiere? estamos hablando ¿quién define? cuando dice la palabra sociedad educadora hay que darle la palabra a Padre Ugalde porque ese es su pero no Padre Ugalde ¿dónde está? que no lo veo aquí está Padre Ugalde listo para usted entonces es esta pregunta ¿para cuál sociedad? cuando uno pone el ideal de la sociedad no ni siquiera el ideal extremo de un paraíso en la tierra sino los elementos más fundamentales usted le pregunta usted le pregunta todo venezolano y el 95% coincide primero una sociedad donde el hambre no sea la condición que está viviendo el 80% de la población sino que eso lo reduzcamos la convivencia y en esa palabra convivencia entran todos los valores es decir que la vida del otro la vida del otro la considere yo tan importante como la mía y que descubramos el nosotros que es una sociedad en el sentido de que no es para que el rico gane el pobre tiene que perder o para que el pobre gane tengo que acabar con los ricos sino descubrir el ganar ganar que la buena escuela es ganancia del maestro es ganancia del niño y es de la familia y que la buena empresa es ganancia de todos los factores que trabajan ahí y todos lo tienen que sentir así no es que yo aporto pero no no se me reconoce sino al revés la empresa apuesta a mi talento y a mi formación permanente y el talento al mismo tiempo tiene que estar conectado con la realización de los venezolanos la mía pero la de nosotros es decir podríamos estar horas hablando de eso pero si así es si algo es claro a mi modo de ver es justamente lo que queremos para nosotros y queremos para Venezuela en la medida que superemos el esquema que dice media sociedad tiene que decapitar a la otra media para realizarse ese esquema ese esquema nos han metido mucho pero hoy día todos estamos convencidos de que para que a uno le vaya bien a los otros también y tenemos que redescubrir en nosotros bueno yo quería incluir que la deje pendiente arriba porque si creo y bueno sobre la base de la experiencia que hemos tenido como alumnos y también como padres de alumnos en diferentes generaciones o lo que es la educación venezolana hemos conseguido maestros y profesores docentes brillantes maravillosos que tienen un concepto además muy integral amplio de la educación que incluye los valores y el atender al ser que tiene enfrente como alumno que está recibiendo la información de parte de esa persona que es formadora de personalidad somos lo que pensamos y esta pregunta la quiero bueno plantear a los cuatro y a ver quién me la desea responder y pienso que es fundamental que en este proceso que estamos atravesando en este momento donde nos obliga a mirar hacia adentro obligatoriamente tenemos que mirar hacia adentro cómo hacemos para que el docente y el alumno reciban se alineen con lo que creo yo son herramientas que están ahí fundamentales de la psicología lo mencionaba al principio como por ejemplo la psicología positiva la ontología del lenguaje la inteligencia emocional para crear verdaderos seres humanos con una base sólida de personalidad de autoestima para que todo lo que haga en cualquiera de sus roles sea efectivo y impacte positivamente al país a ver quién me la quiere contestar por favor porque esto es un trabajo que creo que yo es fundamental y todavía en la educación tradicional no se contempla como se debería contemplar ¿Quién quiere contestar? Gladys si me permite yo esa pregunta honestamente voy a dejar que la conteste Juan o Mariela o Luis quería referirme a lo anterior de una manera muy breve lo de quién define porque es muy importante esa pregunta que se hizo quién define esos valores y ahí uno de los puntos esenciales es la diversidad y la diversificación nosotros nosotros tenemos que tener escuelas diversas con métodos diversos con formas diversas y como Juan muy bien exponía en su exposición el currículum puede estar muy bien definido pero la calidad del maestro va a ser la diferencia y esa calidad del maestro se obtiene por los métodos que el maestro usa y podrá haber escuelas que tengan una tendencia para un lado escuelas que tengan una tendencia para el otro y entonces estas escuelas habrá gente que querrá ir para esta escuela y habrá gente que querrá ir para la otra escuela entonces el tema de la diversidad de que la educación la enfoquemos hacia lo que son las necesidades de las personas que son distintas porque no es lo mismo el que viene de acá que el que viene de allá o el que quiere ir para allá o el que quiere ir para otro lado y entonces ahí yo creo que tenemos un fundamento para responder esa pregunta de quién define los valores los valores se van definiendo sobre la base de la satisfacción de lo que realmente la sociedad necesita que sea satisfecho a través de diversidad de instituciones y esa escuela para ser mejores individuos mejores seres humanos ¿quién me la contesta por favor? porque eso creo que es esencial también en la transformación de Venezuela si no cualquier rol bueno se va a ejecutar de la manera no adecuada o que estamos esperando ¿quién me lo quiere contestar? Sí Gladys yo creo que yo creo que voy a retirar un poco lo que dije es decir como país tenemos que tomarnos muy en serio quiénes son nuestros maestros de cómo los motivamos a hacer cómo los formamos lo que en el pedagógico y en las universidades estamos haciendo con los maestros digamos es lo que al final te prepara a esa persona que lidera todo el proceso de aprendizaje en las escuelas y genera ese tipo de relaciones que tú dices que son necesarias yo creo que una de las razones por las cuales tenemos una pérdida dramática de la calidad de la educación en el país de la relación es porque nosotros en Venezuela abandonamos desde hace 20 años la carrera docente y se ha utilizado digamos la estructura educativa más de una forma clientelar digamos o de fortalecimiento político y se ha dejado a un lado la profesionalidad y la capacidad académica del docente yo creo que creo que esa es la ruta para llegar a lo que tú estás preguntando Gladys es complejo así es pero no imposible como siempre digo también lo he repetido varias veces no es imposible porque muchos países lo lograron digamos hay muchos países que tienen sistemas educativos con docentes de calidad donde digamos el desempeño escolar de las personas no depende de sus condiciones socioeconómicas y donde tú para ser maestro no tienes que estar no tienes que hacer afecto en ningún partido político ni tiene ninguna condición política sino capacidades académicas y profesionales muchos países ya lo han logrado por eso no digo que sea imposible todo lo contrario es perfectamente posible así es capacidad para transmitir el mensaje además le preguntan sobre el tema de la ciudadanía acá tengo de Vicente Carrillo Batalla magnífica exposición como es usual quería poner el énfasis en la educación cívica en la formación ciudadana ¿no creen ustedes fundamental como punto de partida fortalecer los espacios para la convivencia sobre todo después del mal ejemplo impartido en el sector oficial que ha insistido desde 1999 en dividir a la sociedad venezolana entre revolucionarios de la patria lo mencionaban hace unos minutos y la solidaridad y la cooperación ha sido una de las víctimas de este desastre ¿no es prioritario retomar el camino de formar ciudadanos? bueno, es parte de lo que hemos estado hablando y definitivamente sí ¿no? ¿qué quiere rematar? profesora Asato sí, efectivamente yo creo que estamos hablando de inicialmente antes al inicio hablábamos de los antivalores efectivamente entendemos que esta es una sociedad que en este momento desde hace 20 años ha construido básicamente sobre los antivalores yo creo que que hay ese es el tema fundamental y más que el contenido el contenido de matemáticas de física de química realmente la estructura fundamental tiene que estar el padre Ugalde citaba que la función de la casa del hogar es fundamental y en este momento que ha estado tan involucrada después de de esto que nos ha sucedido desde hace cuatro meses más nunca y ahora definitivamente los padres los representantes tienen una función fundamental en la ayuda en la guía del estudiante y en la función que cumplen con la escuela la universidad y efectivamente con la sociedad si definitivamente sí, son formadores o deformadores igual como nos pasa a los periodistas los comunicadores sociales todos somos arte y parte dentro de la construcción de una sociedad padre si me permite quisiera decir quisiera decir algo una de las ventajas que tenemos ahora para valorar los valores es que hemos descubierto que una serie de antivalores que se nos predicaron sistemáticamente sistemáticamente como valores hemos descubierto que son antivalores y han hundido al país por ejemplo la productividad es una mala palabra es una palabra liberal en la empresa bueno vaya usted a Sidor y ve a ver cómo hemos quedado la solidaridad la prédica de que a medio país le irá bien en la medida que logre destruir al otro medio país hoy día no hay trabajador que no entienda si está empleado da gracias a Dios porque tiene un empresario que lo emplee porque vio que el vecino no tiene empresario es decir cerró la empresa para poner en esa área pero en otras áreas también es decir hoy Venezuela está sufriendo y lo que hace 10 años creía que era una maravilla que nos iba a traer el paraíso en la tierra hoy ve que ha sido el mayor desastre que nos podemos imaginar y eso puede ayudar si sabemos captarlo puede ayudarlo porque la gente dice bueno el tema de la reconciliación el tema de que yo no le hablo las familias divididas hoy día tenemos que hacer más infinitamente más con menos y entonces familia y educador se juntan porque la familia tiene unas carencias tremendas el educador tiene unas carencias tremendas empezando que no puede hacer ni siquiera el mercado y la empresa tiene unas carencias tremendas y necesita talentos desarrollados para los nuevos retos que tiene entonces el descubrir que somos necesarios y necesarios como dice Benjamín como distintos no iguales como distintos y que es necesaria la gerencia escolar hoy día no hay gerencia escolar salvo en las privadas la gerencia la gerencia está en el ministerio de educación y si me falta un bombillo yo maestro de caricuao pues tengo que pedir el bombillo allá porque ni tengo dinero ni tengo capacidad y si compro de algún lado me demandan es decir gerencia significa autonomía decisión y entre padres y representantes y educadores tener alguna disponibilidad de recursos para responder sin tener que esperar un largo trámite del ministerio que nunca llegará la respuesta gracias padre y le preguntan específicamente al rector de chariz que habló de los valores cuál cree son los valores que debemos consolidar dentro de ese trabajo que habló que hay que hacer hay varias preguntas así que bueno la medida que podamos responder breve sería chévere para poder más o menos cumplir con el tiempo de esta actividad que ya está pasado en cinco minutos rector yo me refiero a los valores que realmente son universales el asumir responsabilidad el que nos convenzamos de que para poder vivir en comunidad cada uno tiene que asumir su responsabilidad la honestidad que significa no solamente ser honesto con lo material sino ser honesto también con las ideas con lo espiritual con ser consecuente con las personas etcétera o sea yo creo que esos son valores que cuando uno le pregunta a una madre qué quiere para su hijo la madre le va a decir yo quiero que que mi hijo tenga la capacidad de vivir que no se muera a los 20 años o a los 15 años por ser miembro de una banda sino que consiga una forma de tener un modo de vida que honestamente le procure una larga vida y que yo pueda tener nietos eso es lo que la madre quiere entonces bueno esos son los valores universales a los que yo me refiero no creo que hay que hurgar demasiado en eso porque creo que son los valores que todos compartimos esta pregunta creo que es además porque mencionó lo de la necesidad de lograr un ecosistema educativo además transversal le preguntan y seguramente a la profesora Asato ¿existen iniciativas que estén conformando ecosistema educativo nacional mediante articulación interinstitucional en diferentes niveles y llevando a cabo proyectos compartidos y transversales? justamente ese es el trabajo que nos toca ahora entre las universidades justamente con todo este desarrollo es el trabajo que tenemos que hacer desde esta nueva visión desde esta aproximación que tenemos a la tecnología definitivamente queda mucho trabajo por realizar pregunta Gustavo Velázquez el gran valor a promover en todas las instancias donde se pueda formar gente es la democracia esa no es solo una labor del Estado sino de la sociedad entera en la que los líderes o las élites deben ponerse de acuerdo y empeñarse no hay empresa libre ni educación productiva ni instituciones sostenibles sin democracia el objetivo es la nación educadora debe haber un ideario democrático nacional ese es el gran valor nacional convertimos en una sociedad democrática o convertirnos allí va a surgir del civismo en un comentario básicamente sin preguntas Wendy Petzal pregunta ¿será posible que envíen las presentaciones? eso va a depender de lo que me estaban aquí comentando brevemente les digo sobre esta inquietud que había que aquellos que quieran el contenido de las presentaciones que vieron hoy escriben directamente analítica a la dirección que ustedes escribieron inicialmente para participar y ahí entonces a los interesados van a coordinar para que se les pueda mandar el contenido Jesús Becchio pregunta felicitaciones a todos los expositores por tan excelente exposición ahora bien me queda claro el horizonte a donde queremos ir y deberíamos estar los atrasos en estos últimos años han causado un deterioro muy marcado en las áreas técnicas o de procesos de producción hemos visto las situaciones del pasado de presente y de cómo recuperar las industrias las inversiones aproximadas requeridas y los tiempos estimados para su respuesta de funcionamiento la pregunta es ¿cómo visualizan este proceso de cambio en la educación básica media universitaria una vez se logre un cambio en el entorno país? ¿Quién desea contestar? ¿Ya? Yo creo que todos pueden contestarla pero igual Padre Ugaldo por favor tiene el micrófono apagado hay que encenderlo En la medida que se logra el cambio político hay que crear una especie de moda educativa es decir cuando decimos mira este no está en nada el que no está en la educación no está en nada porque la reeducación tiene que ser inmediata y masiva como ocurrió después del nazismo en Alemania es decir hay que reeducar por supuesto algunos fueron llevados al tribunal pero todo alemán prácticamente había sido obligado a colaborar con el nazismo bueno el país tuvo que nacer de nuevo y nació de nuevo de una manera impresionante y muchos tenían su historia personal la historia en la familia de haber sido cómplices de aquella monstruosidad como hemos sido cómplices todos de esta monstruosidad que estamos viviendo entonces yo creo que es muy importante no sé una primavera de esas cosas que nacen y contagian la educación como valor de todas estas cosas que hemos dicho tienen que ser contagiosa de manera que el que no está en eso diga no estoy en nada y eso se puede lograr con un buen liderazgo con un buen liderazgo y yo creo que también con todos los sectores absolutamente alineados estamos hablando de los públicos y los privados yo creo que además también hay que crear moda de los valores que el que no está con los valores no está en nada y un lenguaje común donde vayamos tiene que haber el mismo código de valores en comportamiento en lenguaje en pensamiento en acción así lo veo yo y creo que es la única manera de romper con esto que traemos desde hace 20 años instalado antivalores que definitivamente nos ha hecho un gran daño y por lo cual creo que también procesos como el que tenemos calaron y así lo ven también otros especialistas pero bueno ajá profesora Sato un poco para completar la idea fíjate tú durante estos 20 años le han puesto capas indeseables infelices a una educación que venía con una ruta clara efectivamente nosotros teníamos una ruta clara entonces yo creo que para comenzar realmente tenemos que desandar muchas veces este proceso que nos carga y que si quitamos si se pone a ver este palincesto empezamos a quitarle capas veremos realmente llegaremos al origen y lo que tenemos es que complementar en la realidad del siglo XXI con esa guía clara que traíamos y que realmente era fundamental entender realmente hacia dónde vamos ¿me explico? es decir hay una fortaleza hubo una fortaleza que está ahí y que lamentablemente se fue desfigurando con el tiempo bueno hay que rescatar un poco ese horizonte de esa casa dos preguntas quedan ya para terminar de Cati Vera la educación primaria tiene muchas carencias tecnológicas y económicas ¿cómo iniciar un año escolar con carencias? bueno estábamos hablando también de que ahora se estima que va a ser online ¿no? por ahora por lo menos lo que resta de año entonces bueno ya por ahí el internet y un teléfono medianamente inteligente es fundamental o una laptop o un dispositivo electrónico ¿la puede contestar el profesor Maragal? sí digamos las carencias digamos las dificultades en nuestras escuelas son gigantescas ¿no? pero a pesar digamos de todas las carencias y dificultades que tenemos hay que construir una ruta para reabrirlas digamos porque obviamente en este momento hay que cumplir protocolos de salud hay que cumplir una cantidad de condiciones es probable que el regreso a la escuela no pueda ser diario sino estas condiciones nada más permitan que se vaya a la escuela una o dos veces a la semana pero aunque sea un día de clase a la semana que el niño pueda encontrarse con sus maestros puede ser el inicio digamos de recuperar digamos esa reconexión con el aprendizaje estamos probablemente en las condiciones más adversas del planeta para reiniciar clases en Venezuela quizás haya otros países que estén iguales que nosotros pero dentro de Latinoamérica sin duda somos el país con las condiciones más adversas pero eso no nos exime de hacer esfuerzos por construir rutas para reabrir por eso quise insistir en un momento determinado en mi intervención en que el hecho que los niños no estén en las escuelas están generando unos problemas de una profundidad que todavía no estamos viendo digamos pero son gravísimos entonces todo lo que podamos hacer por reabrir las escuelas hay que hacerlo ahora eso no es una decisión gubernamental la reapertura de las escuelas porque los gobiernos tuvieron capacidad de cerrar las escuelas pero tienen poca capacidad para llamar a reabrirlas digamos cuando dice cerrar la gente te atendió a tu indicación porque cuando dice abrir la gente tiene posiciones personales sobre si se debe o no se debe abrir entonces creo que aquí es muy importante que las escuelas hablen es decir aquí tiene que llegar a un acuerdo los padres los maestros los lectores de la escuela los alumnos bueno qué vamos a hacer para reencontrarnos y seguir aprendiendo porque frenar nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje no es opción es decir tenemos que seguir aprendiendo y ahí tiene que haber una construcción creativa hay escuelas con más capacidades con más recursos escuelas con menos pero la reapertura es necesaria no solamente con un tema de recursos también profesor sino además de liderazgo vivo hay escuelas que a lo mejor tienen menos recursos pero con unos líderes que logran ver el todo digamos completo Padre Ugalde y pueden resolver a pesar de las circunstancias y las limitaciones o han logrado resolver y han ido bueno saliendo adelante en medio de la adversidad a mí este tema de las carencias me motiva porque el reto nuestro es decir a donde miremos tenemos carencias carencias de maestros carencias de presupuesto carencias familiares entonces echamos a llorar pero hay situaciones en la vida en que aprendemos a convertir la necesidad en virtud cuando el venezolano llegó a Madrid llegó a Chile llegó a Estados Unidos porque aquí no podía vivir se pudo poner a llorar todo tengo carencias no tengo el estado que me protege soy ciudadano de segunda no tengo familia no tengo nada y ese no tengo nada y esa convicción puede y es necesario convertirla esa necesidad en virtud y lo que me queda es mi trabajo mi talento mi convicción profunda y salgo adelante y vemos que un gentío ha salido adelante lo mismo que salieron adelante los emigrantes que vinieron a Venezuela era pura carencia los judíos que llegaron en el año 38 39 salvando la vida perseguidos lo rebotaron en todos los países donde incluso de Venezuela ya el barco iba saliendo de Puerto Cabello y a última hora le dijeron véngase era pura carencia si empiezas a llorar sobre las carencias no hay salida sino convertir la necesidad en virtud me faltan maestros mire pues yo aprendí a leer yo enseño a mis hijos y dejarnos mucho las formalidades hay que ser profundamente y respetuoso en esa reconstrucción si empezamos con formalismos del Ministerio de Educación y los profesores llenando planillas no tenemos futuro hay que ver qué es lo esencial que necesita el muchacho en valores en escritura en comprensión en física y matemáticas y lanzarnos con una creatividad y lograr que el Ministerio tenga la humildad para entender que esa nueva Venezuela no sale de las formalidades del Ministerio de Educación sino de unas carencias terribles que tiene el país en todos los niveles educativos en este momento pero yo he visto he trabajado muchos años en barrios con carencia total y sin escuela hoy tienen dos escuelas que las hizo no el Ministerio sino la gente y después se casó con fe y alegría pero se casó después que tenía la escuela entonces y la escuela es de ellos y porque es de ellos de lo que no tienen hacen y de lo que hacen se enriquecen muy bien padre para cerrar además esas palabras y bueno hay una frase que me encanta uno decide si utiliza o queda el dolor como sufrimiento en tu vida constante o lo utilizas como una herramienta de transformación igual aplica para las carencias así que bueno me toca ir despidiendo y quiero leer este comentario de Ramón Antonio Ferrer Torres que tuvo la gentileza de resumir lo que para él ha sido esta actividad de hoy dice cinco elementos fundamentales tomó de los ponentes que potencialmente fueron excelentes llenaron mis hipótesis escondidas en primer lugar está la búsqueda de los viejos sueños de la postura anti estatismo es decir estado docente versus sociedad educadora lo segundo es la profunda necesidad inmediata de reformas o transformaciones educativas la tercera y muy cierta es la redistribución de las responsabilidades padres escuela gobierno el cuarto es los nuevos escenarios educativos manejados por las herramientas tecnológicas y el quinto elemento es el de la internacionalización de la educación esta persona hizo el ejercicio de hacer el resumen creo que es fabuloso Emilio sumamos a a esta conexión que tenemos ahorita por favor de analítica.com que es el responsable el medio de comunicación responsable de hacer este tipo de actividades en las que bueno hoy han sumado a cuatro personas brillantes al profesor Maragal a el padre Ugalde a la profesora Sato al rector Sharifker y agradecidos por el tiempo que nos han dedicado en algo tan importante como es la educación base para la verdadera transformación de Venezuela Emilio tus palabras finales por favor bueno primero quiero dar las gracias a unas experiencias extraordinarias que llenaron inclusive más allá de mis expectativas ahora lo que es importante que sepan es que todo esto está siendo grabado está siendo colocado en Youtube y va a estar en la nube y a los que no pudieron asistir se los vamos a enviar porque la idea es que esto se difunda porque justamente lo que estamos tratando de hacer en estos foros hacia la Venezuela optimista no es hacer diagnóstico ni crítica sino simplemente sembrar soluciones porque la solución es la respuesta y es la respuesta que nos da optimismo que hemos visto en lo que acaba de decir el padre Ugalde si tenemos posibilidades pero tenemos que seguir en esto y bueno esto es una prédica y vamos a seguir adelante y los invito ya al próximo constructores de país la palabra constructores reemplaza un poco la palabra emprendedores bueno muchísimas gracias gracias Emilio antes de cerrar además agradezco a Digite la formatoria y a Beca Upana por apoyar este tipo de iniciativas gracias a todos por estar ahí bueno la audiencia se mantuvo en 200 personas las dos horas nos pasamos un poquito del tiempo pero este tipo de temas vale de verdad el tiempo que nos ocupó hoy y mucho más porque esto es un trabajo de todos es una responsabilidad de todos como sociedad una sociedad educada educada en valores gracias una vez más por haber estado me despido despido en nombre de analítica.com padre Ugalde gracias la bendición y al profesor Maragal también gracias a la profesora Asato y al rector Charisker gracias a todos por haber estado y a ustedes también gracias buenas noches cuídense mucho por favor que el virus está ahorita mucho más presente gracias 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 por ver el video.